Hola, soy Lucas y voy a ser tu instructor en este curso de Testing en Java. En este curso aprenderemos a utilizar CUnit para los test unitarios, a aplicar correctamente TDD para programar de la misma forma que se hacen en las grandes empresas, a utilizar PITES para realizar mutaciones en nuestro código y de esa forma asegurar de que nuestro testing está cubriendo correctamente todo nuestro código. También aprenderemos a programar utilizando Moquito, Cucumber y cómo verificar la calidad de nuestro código con Sonar. Vamos que tenemos un montón de conceptos para aprender. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Antes de arrancar te quiero dar un consejo que creo que va a ser sumamente útil para tu carrera profesional. Me acuerdo una de las primeras entrevistas laborales que tuve. Era para trabajar para una empresa internacional que tenía de cliente a Disney. Estaba muy nervioso porque era una de mis primeras entrevistas laborales y encima era para una empresa muy grande. Entonces, primero me hicieron el examen técnico y me fue bien. Después me hicieron algunas preguntas acerca de mi forma de trabajar y cómo me comportaba y me fue bien. Y por último tuve una entrevista con una chica de recursos humanos y me estaba haciendo bien hasta que la chica en un momento dice ¿Can we continue speaking in English? Y yo me quedé congelado. Y le respondí Yes, we can... En ese momento me digo Tengo que recordar todo lo que aprendí de inglés en el colegio. Estaba totalmente nublado. Y en eso me pregunta ¿Cuánto dinero quería ganar? Y yo le respondo One hundred Y me mira y me dice ¿One hundred? Y yo le digo Yes, one hundred It's okay for me Y me dice One hundred or one thousand Y yo no, 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 no One thousand Pasa que me había confundido cien con mil. La cuestión es que no me dieron el trabajo únicamente por mi nivel de inglés. Y mis sueños para estar trabajando para Disney se esfumaron. Pero esto no te tiene que pasar a vos. Estudiar inglés es sumamente importante Y por eso te recomiendo estudiar con Lingoda.com Que es el patrocinador de este curso. Lingoda es una escuela de idiomas online que estuve probando las últimas semanas. Y te ofrece clases particulares y en grupo. Podés elegir entre los idiomas alemán, inglés, francés o español. Desde la plataforma simplemente te tenés que anotar para tomar la clase con algún grupo. Y entonces podés ir cambiando de grupo si quieres. El sistema de Lingoda está bastante bueno. En muy pocas clases obtuve mucho conocimiento. Las clases son por Zoom y los profesores manejan una muy buena metodología. Con el tema de horarios la verdad no tuve ningún tipo de problema. Ya que como ven tenemos pero todo tipo de horarios. Para cualquier hora del día. Es ahorita justo antes de irte a dormir tranquilamente podría hacer tu clase de inglés. La verdad que esto está bastante bueno porque puedes adaptar la rutina de tu día como quieras con Lingoda. Me gusta mucho esto que se inventaron que es el concepto de Sprint. Que vendría a ser como una especie de clases intensivas. Para que en dos meses ya puedas hablar un idioma. Funciona de la siguiente forma. Si asistís a todas las clases puedes obtener un reembolso del 50% o hasta inclusive del 100%. Esto está genial porque te motivan a que asistas a clases y puedas cumplir tus objetivos. Existen dos formatos. Que en dos meses tenés 60 lecciones. O el otro formato que en dos meses tenés 30 lecciones. Esto la verdad que cuando te pones la meta de querer dominar un idioma está excelente. En la descripción de este video les dejo un link que van a tener 25 dólares de descuento usando el código LUCASMOI. Y recuerden que si hacen el Sprint completo y se esfuerzan mucho pueden tener hasta un 100% de reembolso. Sin más arrancamos con el curso. Ah, el universo. Somos una imposibilidad en un universo imposible. Si estamos solos en todo el espacio, eso sería un terrible desperdicio de espacio, ¿no? Hoy en día la carrera para la exploración espacial está más fuerte que nunca. SpaceX, la NASA, Blue Origin, Virgin Galactics. Todos están logrando avances increíbles. Nada puede molir sal. Bueno, de hecho no es lo primero que sale mal. En 1999 el primer satélite interplanetario fue enviado a Marte. Sin embargo tenía un bug de software y se terminó perdiendo en el espacio. El error que sucedió es que una parte del software calculaba la distancia en kilómetros y otra parte del software usaba la distancia en millas. Haciendo que se pierda el satélite. Lo que fue un costo de 125 millones de dólares. Si tan solo hubiesen hecho un buen integration testing, o sea pruebas de integración con componentes, nada de esto hubiera sucedido. Si alguna vez programaste sabes que es sumamente fácil cometer errores en el código. Y quizás algún día te hayas preguntado cómo puede ser posible que no se hayan cometido errores de programación cuando se hizo el famoso viaje a la luna, el Apolo 11 en 1969. Muy simple, el hombre nunca llegó a la luna. No, estoy bromeando. Si llegó la luna y si no me crees, mira a Miss Buster que reputaron absolutamente todos los mitos sabidos y por haber acerca de este tema. La razón por la que no hubieron errores de software en el Apolo 11 es gracias a Margaret Hamlington, líder de desarrollo de software del proyecto Apolo. Durante la fase final de pruebas encontró multitud de fallos antes de que los programas se pusieron en producción. Estos fallos repetían ciertos patrones muy definidos, lo que las llevó a pensar que la mayoría de las equivocaciones podían predecirse. Basándose en estas deducciones, desarrolló una metodología de testing que permitía evitar todos estos errores. El testing es sumamente importante en todos los proyectos de software. Y cuando no se realiza un buen testing, el costo de arreglar un error en producción es sumamente más costoso. En tu proyecto puedes aplicar todo tipo de testing. Puedes aplicar test unitarios, mock-up test, integration test, end-to-end test, inclusive puedes hacer testing manual, la verdad es que es todo un mundo. Si quieres ver en profundidad los distintos tipos de testing que hay, puedes ver mi curso de introducción al testing. En este curso vamos a ver los aspectos básicos para aplicar el testing en nuestro proyecto de Java. JUnit es una librería de Java que vamos a estar utilizando para poder realizar testing en nuestro proyecto. Justamente nosotros cuando vamos programando y tenemos todas las clases de nuestro proyecto, vamos a crear en otra carpeta, en una carpeta de test, distintas clases que nos van a permitir realizar pruebas a todo lo que programamos. Y todo esto lo vamos a estar haciendo con JUnit. Comenzamos creando un nuevo proyecto en IntelliJ IDEA. Tú si quieres puedes utilizar el ID que prefieras, ya sea Eclipse, NetBeans o lo que sea. Yo prefiero utilizar IntelliJ IDEA. Así que vamos a Archivo, New, Project y acá vamos a crear el proyecto nuevo. En este caso yo voy a utilizar Maven, que esta es la forma en que va a descargar las librerías. Podría ser también Gradle. Ahora no vamos a hablar mucho de las diferencias. Y después tenemos que elegir la versión de Java. Esta es la 1.8, sería la Java 8. Tú puedes elegir una versión más nueva si quieres. Y si quieres descargar alguna, puedes darle clic en Download JDK. Y IntelliJ IDEA automáticamente te va a descargar el JDK que necesitas. Bien, acá le damos siguiente. El nombre que le voy a poner va a ser... Es Unit Project. Así bien simple. Vamos a Finish. Vamos a trabajar en esta ventana. Bien, y ahí se creó el proyecto. Abajo a la derecha vamos a ver que, bueno, se está cargando, está resolviendo dependencias de Maven, descargando las librerías. Y esto puede tardar un momento. Pero ahí lo tenemos. Lo importante que tenemos que ver es que acá arriba a la derecha vamos a tener esto que se llama Maven. Si le damos clic acá y le damos clic aquí, vamos a poder recargar de vuelta todas las dependencias. Y a su vez acá vamos a tener algunos accesos directos, para decirlo de alguna forma, para poder ejecutar el proyecto. Que ya vamos a ver en un momento. Ok, después en la estructura del proyecto, acá tenemos las carpetas Source, que la cual contiene Main y Test. Dentro de Test vamos a poner todos nuestros archivos de Testing. Y dentro de Main vamos a poner todo nuestro código fuente. Y después tenemos el POM.xml, donde acá está la estructura del código. Dentro del archivo POM.xml vamos a tener toda la estructura del proyecto. Acá vamos a poder agregar las dependencias para que se descarguen todas las librerías necesarias que necesita nuestro proyecto para funcionar. Para agregar esas librerías, lo que tenemos que hacer es ir a acá donde dice Código, Code. Y después le damos clic en Generar. Ahora, acá en esta parte nos aparece todo esto. Elegimos Dependencias. Entonces de esta forma vamos a poder buscar las dependencias que queramos agregar. Entre las dependencias que vamos a agregar, una va a ser la de Spring Framework. Así que lo escribimos. Y de todas estas vamos a elegir Spring Boot Starter Web. Este tiene que ir, así que le damos doble clic y elegimos, bueno voy a elegir la última versión. Le pongo Agregar. Y ahí se agregó esa dependencia. Pero vamos a agregar más dependencias. Para hacerlo más rápido podemos hacer clic derecho, después Generar. Y ahí estamos, de vuelta en Dependencias. Le hago clic aquí. Y escribimos Shade Units. Bien, acá voy a expandir esto y voy a elegir la última versión. Esta de aquí, la 482. Tú elegí la última y lo agregamos. Ok, ahora se agregó esta dependencia en este lugar. Así que ahí se agregamos para poder aplicar el Testing. O sea, esta librería nos va a servir justamente para crear todos estos casos de prueba unitarios. Bien, ahora, dentro de la carpeta Source, dentro de Main, acá tenemos una carpeta que se llama Java. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo. Le ponemos New, Java Class. Y escribimos Main, de esta forma. Esta va a ser nuestra clase principal. Entonces, en esta clase, tenemos que escribir el Public Static Void Main. Para que sea la función que se va a iniciar por defecto. Dentro de esta función recibe un String, que es un Array. Y acá le ponemos Arcs. Esto es por defecto en cualquier proyecto de Java. Y ya, entonces, acá si le damos un System Out Println, Hello World. Y lo compilamos, dándole clic aquí en la flechita. Ahí se compiló correctamente. Y nosotros vamos a tener otra carpeta, como había dicho, que se llama Test. Y la idea es que en esta carpeta vamos a poner todos nuestros archivos de Testing. Vamos a hacer un ejercicio simple para entender de una manera súper fácil cómo funciona esto del Testing. Dentro de acá de Java vamos a crear una clase. Le damos clic derecho, New Class. Y de nombre va a ser MoneyUtil. Money en inglés significa dinero. Y útil es como una especie de herramienta, algo que te ayuda. Una utilidad sería. Utilidad de dinero. Pero acá, básicamente, vamos a poner una funcionalidad que nos permita formatear de una manera simple el dinero. Siempre en programación se suele liar un poquito esta parte de mostrar números en dinero. Ya que cuando es un número negativo, ahí se complica un poquito. Bueno, ahora lo vamos a ver en un momento. Simplemente, acá voy a crear una función pública que va a devolver un string. Y de nombre le voy a poner format, que nos va a permitir formatear. Nada más. Esta función la voy a hacer estática. Así la podemos usar de cualquier lado sin tener que crear un objeto. Y bueno, nos va a devolver algún resultado. Ahora, desde Main, acá vamos a crear una variable. El tipo Double, ya que permite decimales. Y de nombre le voy a poner salario. Supongamos que gana, no sé, mil dólares de salario. Ahora, cuando nosotros quisiéramos mostrar el valor de esta variable, acá en este lugar, me gustaría mostrarlo concatenando el símbolo de dólar en este lugar. Bueno, uno normalmente haría esto y ya. Pero, ¿qué sucede si tenemos este símbolo a lo largo de toda la aplicación y de repente queremos utilizar el euro, que es otro símbolo? Tenemos que modificar toda la aplicación. Entonces, lo ideal es ya tener algo prearmado. Hay mejores formas de hacer esto, pero bueno, esto es solamente un ejemplo. Entonces, podríamos llamar a nuestra clase moneyUtil.format y le vamos a pasar esta variable de esta forma. Ahí nos da un error porque no está esperando una variable del tipo Double. Así que en moneyUtil, acá le ponemos que reciba una variable del tipo Double, que va a ser la cantidad de dinero, el money. Entonces, el resultado que va a devolver, el símbolo este, más esa cantidad. Hasta ahora parece muy simple, pero se va a complicar en un momento. Acá ya no nos da error. Y si probamos, ahí nos muestra los mil dólares, pero nos los muestra con un solo decimal. Creo que lo ideal sería que sean dos decimales. Esta función que acabamos de armar está llena de errores. Lo que vamos a hacer es, dentro de la carpeta Test, en Java, vamos a crear una clase que se llame moneyUtilTest. Y la idea es que acá creemos casos de prueba para probar cada una de las posibles fallas que podría tener esta función. Así tenemos todo controlado. Para hacer un caso de prueba, simplemente creamos una función. A esta le voy a poner, por ahora, moneyTest. Ahora la vamos a modificar. No tiene que tener nada especial. Lo único, le vamos a agregar una anotación que va a decir test. Y acá ya nos da para importarla. Damos clic ahí. Y ya está. Ahí no la acaba de importar. Y automáticamente acá nos va a aparecer este botón preide acá que nos va a servir para ejecutar este caso de prueba y ver si funciona correctamente. Y este botón de acá, de la clase, lo que permite es hacer ejecutar todos los casos de prueba. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que creo una variable string. Le voy a poner también el nombre money. Y llamamos a moneyUtil.format Y acá le vamos a pasar 1000. De esta forma. Ok. Si nosotros le pasamos esto, ¿cuál es el valor, el resultado que estamos esperando? Eso es lo que tenemos que probar. Y para hacer eso, escribimos assert equals Creo que era así. A ver si ponemos el mouse encima. Vamos acá a more actions. No, no me aparece para importarlo. Bueno, no importa. Escribimos así mejor. Assert Después acá le ponemos importar clase. Elegimos la de JUnit Y ahora sí. Punto Assert Equals Y acá lo que vamos a escribir es qué es lo que estamos esperando. Bueno, acá esperamos que aparezca el símbolo de dólar con 1000 y en este caso esperamos que aparezcan dos ceros en realidad. Le voy a dejar un solo cero a modo de prueba porque eso era lo que está devolviendo. Y después acá le tenemos que poner lo que estamos recibiendo. Entonces el primer parámetro es lo que esperamos y el segundo lo que tenemos que es esto de acá. Le ponemos la variable y ya. Y ahí tenemos nuestro primer caso de prueba. Si le damos play en este lugar vamos a ver lo siguiente. Nos ponen acá abajo a la izquierda que el caso de prueba pasó correctamente. ¿Ven? No hubo ningún problema. Pero sin embargo esto está mal. A mí me gustaría que tenga dos decimales como siempre que se habla de dinero y se muestra algo tiene dos decimales. Así que lo voy a guardar así. Le damos play nuevamente. Y ahora nuestro caso de prueba está fallando. ¿Ven? Dice se está esperando esto y se obtuvo esto. Y además acá nos da un botón para ver más en detalle la diferencia. Si le damos click acá nos muestra el texto a la izquierda y el texto a la derecha y nos marca la diferencia. Acá bueno es muy obvio porque es algo pequeño pero si es un JSON gigante en el que tenemos un montón de información esto nos va a ser sumamente útil. ¿Cómo hacemos para que funcione solamente con dos decimales? No tengo ni idea. Lo vamos a buscar en Stack Overflow ponemos Stack Overflow Java Two Decimals Double y abrimos el primer link a ver qué tal. Bien en la pregunta no nos interesa vamos a la respuesta y veamos cuál nos gusta más. Yo creo que voy a probar esta que pusieron acá me lo voy a copiar vamos al código en Mani Util y lo voy a pegar en Mani Util y lo voy a pegar ven a ver corro esto un poco acá tenemos lo siguiente lo que está creando es utilizando esta clase que se llama Big Decimal le pongo el mouse encima y la importamos después pone Big Decimal Value Off y transforma el Double a un decimal grande y después le pone Set Scale a dos este Set Scale no lo termino de entender bien y acá dice que lo redondea claro redondea los dos últimos decimales a eso se refiere perfecto y después acá lo muestro bien voy a reemplazar esta variable en este lugar y veamos qué tal funciona acá arriba a la derecha ya si le doy Play me va a ejecutar el test que habíamos ejecutado bien perfecto ahora funcionó bien entonces con esto lo tenemos en dos decimales esto significa que nuestra función ya anda perfecto para nada está llenísima de errores solamente que nos tenemos que poner a pensar qué test deberíamos crear para que aparezcan esos errores así que voy a crear un nuevo test y en este caso vamos a probar qué sucede si le pasamos no sé un dinero negativo ponemos negativo Money Test y en vez de pasarle mil dólares le voy a pasar menos mil dólares a ver cómo se comporta en este caso yo creo que debería poner el menos en este lugar de esta forma que quede menos y después los mil dólares ahora si probamos este test veamos qué sucede bien acá también falló acá nos puso el menos después del símbolo de dólar habría que arreglar eso ¿cómo hacemos esto? bueno es un poquito difícil porque acá estamos usando el objeto BigDecimal y esto nos complica un poquito todo lo que podemos hacer es lo siguiente a este símbolo lo voy a guardar al principio voy a poner acá String Symbol igual al símbolo de dólar y ahora si el dinero que recibimos es menor que cero este símbolo va a tener un menos al principio de esta forma y ya y lo vamos a reemplazar en este lugar lo único acá si es negativo me va a poder quedar algo así me va a poner un negativo al principio lo que voy a hacer es que si el dinero que recibimos es negativo lo voy a convertir en este caso Money igual a Money por menos uno y ya con eso ya pasa a ser positivo y debería quedar así bien le damos Play al test a ver si funciona bien y vemos que pasa quizás podremos hacer otra función para que nos permita utilizar algún otro símbolo como la libra o el euro entonces supongamos que tenemos otra función acá que permita recibir otro símbolo como String Symbol por ahora la voy a dejar así vacía y armemos primero el test a ver cómo lo hacemos voy a copiar esto y le voy a poner Euro Money Test la idea sería que nos devuelva el símbolo del euro si no tienes a mano el símbolo del euro lo puedes copiar acá de buscándolo en Google acá está y lo pegamos en este lugar bien la prueba sería la misma con número negativo pero con el símbolo de euro lo que sí acá le tenemos que pasar el símbolo coma le indicamos ese símbolo ah se copió mal a ver ahí está entonces en este lugar bueno si lo ejecutamos va a dar que no funciona pero en este lugar vamos a llamar al format damos resultado igual a format y le pasamos el dinero y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el símbolo de dólar por el euro va creo que no vamos a complicar mucho así mejor voy a copiar toda esta lógica la voy a cortar la voy a pegar acá y el símbolo que recibimos es el que va a utilizar acá bueno de hecho acá ya está creada esta variable solamente hay que borrar esta variable y ya y en este lugar en vez de reemplazarlo acá lo estaría reemplazando si es negativo esto está mal lo que hacemos es borrar esto y concatenarlo entonces si a esto si esta variable del símbolo es un euro cuando sea casi el número negativo va a poner el menos y después además le va a concatenar de vuelta el símbolo va a quedar menos euro y ese va a ser el valor así que esto debería funcionar bien lo único rompimos la función anterior lo que vamos a hacer es que esta función llame a esta función más específica de manera por defecto pasándole el dinero pero con el símbolo de dólar entonces nos queda que por defecto es el símbolo de dólar pero también podemos usar cualquier otro símbolo bien le damos play a ver qué tal va y funciona perfectamente ahora solamente vimos este tipo de asset que es cuando compara algo con otra cosa después tenemos mucho más miren tenemos tenemos todos estos que pone aquí podemos comparar arrays arreglos completos podemos poner lo contrario a equals o sea un not equals que no sean iguales también tenemos el not null que algo un objeto no esté vacío que más y también tenemos el hacer true esto es bueno para comparar algún booleano le pasamos una variable y verificamos de que esa variable tenga el valor true pero la más interesante es tratar de comparar cuando hay un error esa es un poquito diferente miren vamos a hacer un ejemplo supongamos qué sucede si acá le pasamos el valor null esto sería un caso que no no estaría comprobado miren voy a copiar todo esto de acá y vamos a crear un test más y a este test de nombre le voy a poner not null exception money test ok entonces le pasamos un valor null en el símbolo si lo ejecutamos veamos qué sucede acá nos dice que está devolviendo acá un texto con null acá entre medio bien ahora lo que nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos que pase cuando llamemos a esta función y le pasemos un null yo creo que lo que debería hacer es devolver un error y el tipo de excepción que se suele utilizar para esto es el illegal exception argument creo que se escribió así ahora lo vemos ya que es un argumento que no debería utilizarse pero ¿cómo le decimos a este test que va a estar esperando un error? bueno lo que se hace es lo siguiente yo voy a borrar este assert que no lo vamos a usar este string quizá no nos haga falta y bueno acá estamos llamando a esta función a la función de formato sin más lo que hacemos es agregarle un argumento a esta anotación de test poniendo expected igual legal argument exception le pongo punto clase entonces si esta si cuando ejecutamos esta función no devuelve esta excepción significa que está mal la prueba ¿ven? mira le vamos a dar play a ver qué pasa y acá nos da un error dice que no corrió correctamente el test porque estaba esperando una excepción y no hubo ninguna excepción entonces ahora tenemos que hacer que funcione correctamente este test para eso vamos a moneyutil y a la hora de ejecutarse en esta parte preguntamos si el símbolo es nulo ponemos if symbol igual igual a null para hacerlo simple y ahí va a lanzar una excepción ponemos throw new new illegal argument exception ahí está perfecto y ahora si probamos nuevamente el test le damos play ahora sí funcionó perfectamente y bien y de esta forma vamos a ir acumulando test conforme vayamos programando y después y después cada vez que querramos sacar una versión de nuestro proyecto se van a ejecutar todos los test antes de generar la versión para asegurarnos de que todos los test funcionan bien lo bueno de esto es que ahora quizá no parezca tan necesario pero conforme se vaya agrandando el proyecto mientras vayan pasando los meses estos test se van a ir acumulando van a ser cientos de test y lo que suele suceder es que cuando agregas una nueva funcionalidad puede ser que algún test viejo deja de funcionar y cuando ejecutas la prueba te da un error por ese test viejo y es y está bien que falle porque cuando falla un test viejo significa que modificaste algo que está arruinando un código viejo y ves que es lo que está sucediendo revisas el test y efectivamente encuentras que hay algún cambio que no habías detectado y te adelantó el error esto así que bueno este fue nuestro primer acercamiento al mundo de testing ahora continuamos con otras cosas así que bueno este fue nuestro primer acercamiento al mundo del testing el test drive en development más conocido como TDD hace referencia a la programación dirigida por pruebas más o menos esa sería su traducción consiste en lo siguiente uno normalmente cuando comienza en este mundo de la programación orientada al testing lo que suele hacer es primero programar la aplicación que está desarrollando y después realizar las pruebas y el testing necesario el TDD cambia ese concepto la idea es primero hacer una pequeña prueba y después realizar el código de nuestra aplicación que satisface a esta pequeña prueba y una vez hecho esto se realiza otro test más y después el código que satisface a este test y así ir avanzando de esta forma al lograr este hábito de programación uno constantemente está realizando pruebas y constantemente está realizando el código que las cubre y al final se termina realizando un proyecto que está muy completo a nivel de testing hagamos un ejercicio bastante simple de TDD supongamos el siguiente caso tenemos un profesor de matemáticas que le quiere proponer un juego a los alumnos así que les dice que tienen que contar de 1 hasta 100 pero ¿qué pasa? si el número llega a ser múltiplo de 3 en vez de decir 3 tienen que decir FIS entonces los alumnos cuentan más o menos así 1, 2, FIS, 4, 5, FIS y así siempre que sea múltiplo de 3 pero después le suma un poquito más de complejidad si el número es múltiplo de 5 tienen que decir BUS entonces dicen 1, 2, FIS, 4, BUS, FIS, 7 bueno ven se va complicando pero si el número es múltiplo de 3 y 5 como puede ser 15 por ejemplo tienen que decir FIS BUS más o menos ese es el juego la idea sería que lo programen pero aplicando TDD no que desarrollen el código directamente yo diría de que pongan en pausa el vídeo prueben y si no bueno ahora lo hacemos juntos bien acá tengo un proyecto en limpio lo primero que voy a hacer es crear una clase acá dentro de Java que se va a llamar con el nombre del juego FIS BUS de esta forma por ahí a la Z no la pronuncio tanto pero bueno no importa ok acá tenemos esta clase ¿qué vamos a hacer ahora esta clase? nada lo que vamos a hacer es ir directamente a la parte de Testing a este lugar creamos una clase nueva y a esta le vamos a poner FIS BUS TEST de esta forma perfecto bien hay muchas formas de encarar esto no crean que hay una sola ¿no? puedes quizás ir haciendo un test por casos concretos como por ejemplo primero que te devuelve el número 0 después el 1 después que si te devuelve el 3 te devuelve a FIS e ir avanzando así de a poco con varios test también puedes acumular test por funcionalidad yo soy más partidario de esto de no necesariamente hacer un test por un caso único sino por toda una funcionalidad completa entonces la primera funcionalidad sería poder verificar que nos devuelva números cuando no son múltiplos ni de 3 ni de 5 entonces acá voy a crear una función ay que lo estoy escribiendo re mal entonces le voy a poner SHOULD sería RETURNUMBERS WHEN NO DA bueno yo lo pongo todo en inglés ¿no? o sea estoy acostumbrado a escribir en inglés pero sería debería devolver números cuando no es múltiplo de 3 o 5 algo así bien le vamos a agregar la anotación de testing perfecto acá primero creamos el juego para utilizarlo de esta forma y la idea sería que el juego me pueda devolver esos 100 números y poder comprobar cuál es el adecuado o sea yo debería poder tener un listado de esta forma de strings porque va a ser palabras no solamente números acá le importa esta clase que va a ser voy a poner NUMBERS LIST listado de números y esto lo vamos a obtener desde el juego vamos a poner GAME.GETNUMBERS ¿qué pasa? esto todavía no existe así que ahora lo vamos a crear le damos clic aquí y creamos el método entonces ahora ya tenemos este método acá no nos está devolviendo nada así que voy a crear una lista a modo de ejemplo un nuevo ArrayList y devolvemos eso ahí está y ahora ya tenemos esa lista acá ok todavía no tiene ninguna funcionalidad ¿no? pero lo que tenemos que hacer primero es que este test falle ¿cómo hacemos la comprobación? acá dice si el número no es múltiplo de 3 o 5 debería devolver un número ¿cómo verificamos eso? hacemos un ACER de esta forma ponemos ACER equals y qué número deberíamos esperar no sé en la primera posición en la primera posición deberíamos esperar el 1 entonces acá le pongo 1 y para comparar la primera posición ponemos numberslist.get y bueno acá no se pone el 1 porque recordemos que en el Array la primera posición es el 0 así que acá se pone 0 entonces el primer número debería ser 1 ahí tenemos un caso si probamos este test a ver qué sucede ahí está compilando bien ahí nos dio un error porque justamente está devolviendo un Array vacío pero los test nunca deberían petar por más de que de error me acabo de dar cuenta el 92% de mi audiencia no va a entender qué fue esto último que dije pasa que la palabra petar cuando se dice esto me está petando o algo así es cuando te está dando un error se usa eso en España cuando me mudé acá y decían tengo un pete acá que no me está funcionando bueno como argentino yo me cagaba de risa bueno ahora lo que tenemos que hacer es generar el mínimo código para satisfacer esto que acabamos de hacer y cuál es el mínimo código y bueno que acá en numbers le pongamos numbers.add y un 1 es medio ridículo pero lo ideal es arrancar así con baby steps con pasitos de bebé para ir avanzando de a poquito esta es la forma correcta de hacer TDD ya después cuando uno tiene mucha experiencia bueno va un poco más a saco pero ahora si le damos play a esto debería funcionar correctamente bien ahí anduvo perfecto pero hay que poner más casos que otro caso tenemos el 2 por ejemplo la segunda posición después tenemos no sé no sé el 6 la quinta posición siempre se le resta un 1 y ya ¿qué otro? a ver el 13 por ejemplo acá ponemos sería el 12 la posición 12 ok acá tenemos ya bueno varios ejemplos para ver si esto funciona bien y ahora sí va a ser más difícil completar esto si le damos play ahí no se está fallando así que ahora vamos al código y tenemos que hacer que este test funcione correctamente bien podemos hacer un for bien simple que sea menor a 100 y ahí vamos a ir agregando los números lo único este for va a arrancar desde el número 1 y va a ser menor o igual a 100 así pone todos esos números y ahora para agregar esto podemos hacerlo simplemente así bien creo que ahí más o menos está a ver le damos play y a ver qué tal va perfecto funcionó correctamente bien así que ahora avanzamos con el próximo test voy a duplicar esto y lo vamos a modificar entonces si es múltiplo de 3 debería devolver fees así que acá en vez de numbers voy a poner fees cuando es un múltiplo de 3 ahí está entonces shall return fees when I multiply of 3 así que acá ponemos la palabra fees cuando devuelva la tercera posición o sea el número 2 ya que él se la cuenta que otro también debería ser cuando devuelve el 6 o sea la quinta posición también el 9 la octava posición y la doceava posición ahí está ahí tenemos muchos ejemplos si ejecutamos esto va a dar un error ahí está nos dice que esperaba fees pero devolvió 3 y acá si ponemos la diferencia ahí nos dice perfecto ahora que esto nos da un error tenemos que hacer que funcione bien así que en esta parte podremos preguntar simplemente si y porcentaje 3 igual igual a 0 esta es como la clásica ¿no? de la forma para saber si un número es múltiplo de otro que es el cálculo del resto miren volvamos la escurita rápido dos segundos si hacemos 4 dividido 3 ¿cuántos 3 nos hacen falta llegar para el 4? bueno entra solamente 1 así que ponemos el 1 hacemos 3 por 1 3 y acá cuando lo restamos nos queda 1 y ya después de esto van números con coma entonces el resto de 4 dividido 3 es 1 ahora si hubiera sido 3 no hubiéramos tenido restos ya que nos hubiera quedado 0 siempre que un número es múltiplo y se trata de hacer una división el resto va a dar 0 entonces por esto el resto con el porcentaje se calcula el resto y el resto de 3 es 0 así de simple así que agregamos esto y en vez de devolver el número va a devolver fees y si no es múltiplo va a devolver el número de esta forma bien a ver qué tal está ahí le damos play a ver si funciona todo bien bien ahí pasan todos los tests lo único acá nos estamos repitiendo un poco acá estamos creando el juego y acá también lo que podríamos hacer es lo siguiente podemos crear una anotación para que cuando o sea que se ejecute siempre antes de cualquier test esto se lo conoce como before entonces podemos hacer una función que se llame before así nomás y le ponemos la anotación before de esta forma y esto se va a ejecutar antes de cada test así que acá podremos crearnos una variable privada de tipo fish bus gate y acá lo llenamos ahí está y ahora podemos quitar esta variable y ya a ver si ahí funciona bien voy a ejecutar todos los tests a ver si sigue funcionando ah miren cometí un error que tonto puse que tenía que devolver 6 en múltiplo de 6 no soy un burro pero bueno o sea el error que hay acá está entre la pantalla y la silla es el programador así que ponemos acá 7 y ya me había confundido bien ahora le damos play a todo y ahí funciona correctamente perfecto ok tenemos que hacer ahora lo mismo pero para el 5 así que duplicamos esto lo ponemos múltiplo de 5 y acá va a ser bus hacemos que devuelva bus y que caso sería por ejemplo el bueno el número 5 el número 10 acordemos que estas son las posiciones siempre se les resta 1 el 15 lo voy a dejar para el otro que es también múltiplo de 3 voy a poner el 20 y el 25 ahí está entonces si ejecutamos esto nos debería dar error ahí está debería decir bus en vez de 5 bien así que ahora vamos al código para solucionar eso podemos hacer un else if en este lugar y preguntamos si es múltiplo de 5 y en caso de ser eso va a guardarlo como bus y ya ahí está a ver si ahora va bien le damos play y perfecto anduvo todo correctamente ahora nos falta el de fist bus vamos a duplicar esto y acá debería devolver fist bus cuando es múltiplo de 5 de 3 y de 5 ahí está entonces estos casos cuáles serían uno sería el 15 ah pero se le resta 1 porque es la posición del array el 30 también a ver voy a copiar esto y el 60 también es otro y el 90 la posición ahí está bien ahí tenemos varios datos si ejecutamos esto a ver qué tal funciona ahí nos está dando el error nos está devolviendo fist en vez de fist bus ok entonces vamos al código y habría que modificar esto para que funcione mejor la primera que se me viene a la cabeza sería duplicar esto lo cual va a quedar horrible pero la idea es que al final hagamos una refactorización así que por el momento lo voy a hacer así y ahora lo acomodamos acá le vamos a poner un and y acá sería fist bus ahí lo tenemos super simple guardamos y ahora si ejecutamos este test ahí no funcionó correctamente perfecto ya con esto tendríamos cubiertas todas las pruebas si ejecutamos todo una vez más para ver que va todo bien vemos que ahí anda todo bien ahora lo que sí el último paso que tenemos que hacer es tomar el código y refactorizarlo o sea mejorarlo manteniendo la misma funcionalidad pero que también los tests sigan funcionando bueno lo primero que se me ocurre es tratar de extraer este contenido en una función separada así queda más chica esta función le doy clic derecho refactor in extract method de esta forma ahí le presionamos enter y nos creó esta función esta función se va a llamar get number si acá me está pasando la lista pero yo no quiero que me pase la lista solamente quiero que me devuelva el número que tiene que agregar así que voy a borrar esta lista y acá en vez de agregar el número lo que va a hacer va a ser retornar este texto de esta forma esto va a devolver un string le ponemos acá un return acá también y acá también ok perfecto este else está de más lo puedo borrar y esto seguiría funcionando correctamente sin ningún problema ahora de acá voy a obtener el número entonces tengo el get number y acá vamos a tener el número me quedó un paréntesis acá y este número lo tenemos que agregar al array ponemos numbers punto add y ahí lo agregamos bien ahí está un poquito mejor separamos esta función que devuelve el número y acá la estamos utilizando y todo este código de acá también lo podremos hacer de una forma diferente no estoy seguro si va a ser mejor pero si se podría hacer de una sola de una forma diferente se me ocurre lo siguiente se podría miren lo voy a dejar acá un poquito separado pero se podría hacer así ponemos string number igual a y le ponemos directamente este primer valor este de acá entonces por defecto ya va a ser este el resultado pero pero si es múltiplo de 3 lo pongo así el resultado va a ser fish le pongo number igual a fish hasta ahí clarísimo pero si es múltiplo de 5 le voy a concatenar el bus de esta forma no acá me confundí porque se podría dar el caso de que me quede 5 bus y eso estaría mal quizás podría dejar esto vacío así y acá preguntar si number está vacío así en ese caso number igual a y de esta forma esta es una opción ahora que lo veo la verdad no sé cuál es mejor yo creo que es más clara el código que ya estaba este que hice pensé que iba a ser mejor pero la verdad no no lo voy a borrar a ver qué otra cosa podemos mejorar de acá si se les ocurre algo déjenlo en los comentarios así lo revisamos pero se me ocurre que podríamos extraer esto para saber si un número es múltiplo o no podemos poner un refactor extract method y ahí está ah miren me hizo todo perfecto entonces esto es si es múltiplo perfecto el primer número lo que le pasa es el número y el segundo el múltiplo perfecto ahí está y reemplazamos todos estos valores bien ahí es un poquito más claro creo entonces si el número es múltiplo de 3 y de 5 devuelve fish bus si es múltiplo de 3 devuelve fish y si es múltiplo de 5 devuelve bus super simple otra cosa que podríamos hacer sería transformar esto en una constante ya que es una palabra propia de la funcionalidad así que le damos clic derecho refactor introduce constant de esta forma le ponemos center y a este también refactor introduce constant ahí está a esta también le vamos a hacer lo mismo perfecto este fish bus quizás podría ser la concatenación de los dos le pongo acá un más y ya ahí está y en la parte de testing sucede lo mismo acá podremos mejorarlo un poquito a esto lo convierto en una constante le pongo refactor introduce constant ahí está y reemplazo todos los valores con control r y ahí replace all lo mismo con bus introduce constant y reemplazo también todos los valores y después acá el de fish bus podemos hacerlo así y ya está con esto terminamos el ejercicio espero que les haya servido ay acá me quedó un error pero bueno esta es la forma correcta de aplicar TDD moquito es otra librería que vamos a estar utilizando para realizar testing en java básicamente lo que hace es intentar moquear justamente la funcionalidad de alguna clase por ejemplo digamos que nuestro proyecto tiene alguna clase que nos permite guardar cosas en nuestra base de datos y nosotros estamos haciendo una prueba pero no queremos que se guarden realmente las cosas en la base de datos entonces con moquito vamos a poder simular el llamado a la base de datos de esta clase sin que estemos accionando sobre la base de datos la verdad es sumamente útil y ahora vamos a ver algunos ejemplos con moquito en este ejercicio vamos a aprender tres cosas súper importantes la primera es a trabajar con moquito la segunda a trabajar con código heredado y la tercera a trabajar con código basura cuando tienes un proyecto que el código es sumamente feo y cómo puedes hacer para mejorarlo les presento el ejercicio básicamente acá tenemos el juego clásico de piedra papel o tijera no es cierto pero si ves rápidamente el código tenemos una clase que se llama game va a estar todo para descargar en la descripción así pueden trabajar a la par conmigo y cuando vemos el ejercicio el código deja mucho que desear tenemos todo en una sola función un montón de if un montón de código basura y encima cuando vamos al proyecto no tiene nada de testing esto te puede pasar puede ser que entres a un proyecto que haya mucho código ya programado que no tenga nada de testing y dices que está haciendo todo esto y lo primero que uno piensa y le dan ganas de hacer es bueno hay que borrar el proyecto y comenzar de cero eso ya es un pensamiento de un programador junior y no no se trabaja de esa forma cuando ya tienes un proyecto comenzado que se le dedicó muchísimo tiempo y por más feo que esté el código entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? lo primero es tratar de entender qué es lo que está haciendo nuestro código podemos leerlo un poco revisarlo pero lo ideal va a ser ir a la documentación ir a la documentación y revisar todo lo que está haciendo pero probablemente te puede suceder que no se documentó absolutamente nada y ni siquiera tiene comentarios ni nada por el estilo llegado ese caso y si encima el código es muy difícil de leer bueno lo que puedes hacer es probarlo ejecutarlo hacer pruebas y ver qué es lo que está haciendo así que vamos a hacer eso vamos a ejecutar este código le damos play y vemos qué sucede bien acá nos dice básicamente mira desaparece un segundo que vamos a jugar al piedra papel o tijeras tenemos que elegir piedra papel o tijeras a escribirlo o si no quit para poder salir así que yo pongo no sé piedra presiono enter y acá me dice que gané y dice jugar nuevamente y entonces me aparece de vuelta el mismo mensaje ok ahora voy a elegir papel me dice que gané de vuelta acá no me está mostrando qué es lo que eligió la computadora eso está medio feo pero bueno seguramente eligió tijera y por eso gané a ver voy a elegir de vuelta papel acá pone que empatamos empatamos la computadora eligió papel voy a poner papel de vuelta empatamos nuevamente y quiero ver si a ver si pierdo alguna vez bien ahí perdí una vez perfecto es así de simple el juego súper básico pongo quit y ahí salí del juego entonces ¿cómo mejoramos este código? bueno la verdad que acá se pueden hacer un montón de cosas pero lo que hay que tratar de evitar es romper algo que ya está hecho quizás modificando algo no nos damos cuenta y hay un funcionamiento que deja de comportarse como debería entonces lo ideal lo primero que deberíamos hacer es crear un montón de pruebas un montón de unit test para garantizar que el código siga funcionando igual entonces primero vamos a crear todos los test ver que el código siga funcionando como estaba y después recién vamos a refactorizar este código vamos a los test en esta carpeta de test en java vamos a crear un archivo nuevo una clase nueva que se llame game test de esta forma acá lo tenemos y si queremos crear un test ponemos un public void no sé game test por ahora ya lo vamos a cambiar y le voy a poner la anotación de test utilizo esta primera y ahí lo tenemos después acá podemos crear un juego llamamos y después podemos llamar a la función jugar ahora acá tenemos varios problemas este es un test complicado porque ¿qué sucede? la función jugar ¿qué está haciendo? no está devolviendo nada y encima los inputs son por teclado ¿cómo podemos hacer para probar todo esto en nuestro test? es como bastante complicado si nosotros le damos play a esto ahí se está ejecutando el programa se va a frenar y nos va a estar pidiendo que escribamos piedra, papel o tijera y eso la verdad para un test no nos sirve el test debería ser automático no deberíamos hacer nada entonces para solucionar esto lo que vamos a hacer es simular la respuesta vamos a tomar este objeto a ver ¿dónde está? ¿dónde es que lo pregunta? acá con este objeto escáner es cuando escribimos ¿no? lo que vamos a hacer es simular el ingreso de este objeto así podemos emular la respuesta que nosotros queramos para la prueba y para hacer esto vamos a tener que usar una clase que se llama moquito que justamente lo que hace moquito es emular respuestas para casos como este ok lo primero que vamos a hacer es ir al archivo pom.xml y vamos a agregar una dependencia más acá después de dependencias voy a escribir una dependencia que justo la tengo copiada acá en otro proyecto que sería esta de aquí sería org.moquito moquito shunit jupiter y bueno esta versión 2.28.2 lo mismo puedes descargar el proyecto ya terminado de esto y si quieres puedes copiar esta dependencia así no se te hace lío guardamos vamos aquí arriba a la derecha en maven y le ponemos sincronizar si te da un error de sincronizar bueno a veces sucede por mala conexión le das de vuelta y te debería sincronizar correctamente una vez hecho esto ya vamos a poder trabajar con moquito en nuestro test simplemente en esta clase en nuestra clase del test agregamos una anotación que se llama run width de esta forma y acá vamos a indicar moquito shunit runner punto clase entonces con esto le decimos a la clase que va a utilizar esto de moquito bien ahora tenemos en vez de crear el juego acá lo que vamos a hacer es ponerlo como una variable privada en este lugar lo borramos y para instanciarlo vamos a utilizar moquito ponemos inject mocks con esto le indicamos que esta va a ser la clase principal con la que queremos realizar las pruebas y nos va a crear el objeto para que pueda ser trabajado con otros mocks después nos hace falta crear el objeto que queremos moquear en este caso va a ser scanner este va a ser el objeto que queremos emular la respuesta le voy a poner de nombre scanner y le agrego la anotación mock de esta forma entonces yo estoy acá como creando un objeto scanner moqueado con moquito y con injected mocks le va a indicar que este objeto va a estar dentro de este lugar entonces automáticamente va a detectar que game tiene ese objeto acá lo tenemos tenemos scanner en este lugar y lo va a reemplazar automáticamente bien esto funciona de la siguiente forma acá en nuestro test nosotros podemos poner buen de esta forma vamos a importar esta función estática ponemos more actions import static method y moquito bueno ahí está ahora le decimos ¿cómo se llama esto? scanner punto next line sí cuando se llame a esto le podemos decir que devuelva algún texto por ejemplo then return y le voy a poner que devuelva quit como para salir ¿no? entonces este test apenas se ejecute va a escribir automáticamente esta palabra y va a salir veamos qué sucede si ejecutamos esto le damos run y acá nos aparece un error miren este error que nos aparece nos dice cannot mock class scanner ¿por qué? porque es una final class bien esto es algo propio de moquito que no es que vamos a poder moquear cualquier clase que querramos o sea las clases pueden tener una propiedad a ver si la podemos ver acá que es esta que es final que no permite la diferencia de esta clase entonces cuando es final no nos deja trabajar con moquito bueno en realidad si hay una forma es la que vamos a ver ahora pero por lo general esto que vamos a hacer ahora no te debería hacer falta hacer en casi ningún mock por lo general se usa de esta forma y ya está pero en el caso que quieras moquear clases finales como es el caso de scanner tienes que hacer lo siguiente que es bastante particular tenemos que ir a proyecto vamos a resource y acá adentro tenemos que crear un package le damos clic derecho new ¿dónde está? ¿dónde está? bueno directorio y el directorio de este va a ser moquito guión extensions de esta forma y después dentro de acá vamos a crear un nuevo archivo ponemos new file y va a tener este nombre org.moquito.plugins.mockmaker le damos enter y dentro de esta línea de código tenemos que pegar bueno yo lo voy a pegar porque lo tengo acá copiado es mockmaker inline con esta configuración nos va a permitir justamente poder moquear clases finales es un poquito lioso como para comenzar pero bueno son los pasos que hay que seguir no no queda otra ahora si le damos run de vuelta veamos que sucede bien ahí funcionó perfecto ven muestra el mensaje que van a jugar pero salió del juego porque escribió quit entonces ahí ya terminó y ahí se completó el programa perfecto entonces ven de esta forma podemos moquear prácticamente cualquier clase si nosotros hubiéramos querido que elija por ejemplo piedra acá podremos haber puesto rock ¿no? pero acá hay un problema cuando le demos play miren qué sucede y se está ejecutando y se queda en un loop porque claro nunca sale del programa está constantemente escribiendo piedra siempre que va a jugar le dice ok ¿qué opción vas a tirar? y dice piedra y nunca dice quit para salir acá lo que se hace es lo siguiente miren le estamos diciendo que cuando se llama a next line va a devolver el texto piedra pero nosotros queremos que diga que la primera vez elija piedra y que la segunda vez elija quit para poder salir para hacer eso simplemente ponemos otro then return y este va a ser el que se va a ejecutar por segunda vez así de simple entonces ahora si ejecutamos esto le damos play y ahí lo tenemos ¿ven? ejecutó primero ¿cómo se llama? ejecutó primero piedra perdió y después salió del programa perfectamente bien por ahora solamente le voy a dejar el de salir a esto ya lo vamos a usar en un momento pero nuestro primer test va a ser esto verificar que el salir funciona correctamente acá nosotros al nombre del test podemos utilizar la nomenclatura when then ¿no? ponemos when que sería cuando entonces cuando escribe quit entonces debería salir del juego exit game por ejemplo y acá hay que hacer algún tipo de prueba una prueba podría ser verificar que no hubo ningún error que no hubo ninguna excepción al realizar esto y si no otra prueba podría ser verificar lo que imprimió ¿no? para ver que sea lo mismo uno normalmente cuando programa estos test está como un poco tentado a modificar el código que se encuentra acá como para hacerlo más simple el test pero lo ideal es que para hacer un test nunca tengas que modificar el código que está hecho acá así que hay que buscar la forma para poder hacer el test a partir de lo que ya está programado entonces alguna comprobación que podremos hacer sería verificar algún texto que aparece acá en consola ¿no es cierto? lo que puede ser para poder obtener el texto que sale en consola la verdad es un poco complicado yo antes de hacer este video estuve buscando bastante en Stack Overflow para ver cómo se hacía esto y encontré la solución así que se las doy acá ya realizada para poder obtener qué es lo que se está imprimiendo en consola se hace de la siguiente forma tenemos que escribir ponemos byte array output stream esta clase de aquí le ponemos out que va a ser lo que va a salir y creamos un nuevo objeto de esto esto es como para crear un objeto de out output bien cuando tenemos esto lo que hacemos es en system vieron que usamos system out println para imprimir algo bueno acá vamos a usar system set out para indicar qué objeto vamos a usar como consola entonces acá le pasamos este objeto que acabamos de crear ah perdón tenemos que crear un objeto nuevo new print stream tiene que estar envuelto en esto y ya está con estas dos líneas vamos a poder capturar todo lo que sale por consola entonces después nosotros podríamos comparar el texto podemos hacer un assert punto hacer de equals y no recuerdo bien qué texto teníamos bueno voy a poner un un poco pero este seguro va a dar error ahora vamos a comparar bien cuál es podemos comparar este texto con el toString de load lo que haya en consola ahora lo vamos a mejorar un poco pero veamos qué sucede si le damos play ahora acá el test falló pero no es un error de programación sino que la comparación no fue correcta si le damos clic acá para ver la diferencia nos abre esto y nos dice que esto era lo que esperábamos que era un poquito de texto y esto es todo lo que devolvió ven ahí está entonces esto es todo lo que imprime en consola bueno este test lo que podría verificar es que se haya corrido correctamente el juego mostrando por lo menos esta parte del texto entonces en vez de comparar que el texto sea exactamente igual podríamos hacer un assert true de esta forma y acá en el load le vamos a comparar a ver si me sale ponemos toString para convertirlo a texto ahí tenemos todo el texto de la consola y ponemos Contains entonces ahí preguntamos si contiene esta frase en algún lado y ya ahora si le damos play ahí no funcionó correctamente este primer test bien ahí ya tenemos nuestro primer test completo ahora vamos a hacer algunos test para verificar algunas combinaciones primero voy a hacer que piedra le gana tijera entonces voy a duplicar este test de aquí ahí lo tenemos y ponemos bueno acá le podemos poner elige piedra choose stone le gana a tijeras de esta forma bien ahí tenemos el nombre entonces lo primero que va a hacer va a ser elegir piedra así que ponemos then return y acá ponemos piedra y después bueno va a salir del juego primero elige piedra y después va a salir del juego acá tenemos la consola y el problema que tenemos es que acá está el azar el juego es como que a veces gana y a veces pierde porque la computadora va eligiendo tijeras papel piedra en cualquier momento ¿cómo hacemos para que siempre elija tijera entonces? bueno si vamos al código fuente en game tenemos que ver en qué momento está eso del azar y si vamos leyendo acá justo hay una parte del código que dice random.nextint3 y acá lo elige ¿ven? dice computadora genera un número al azar ok y este random veamos qué objeto es es un objeto random que se encuentra aquí y así que lo podemos moquear vamos de vuelta a game test vamos a crear un mock más pero esta vez de random lo ponemos así y ahora voy a duplicar esta línea vamos a poner cuando llama random a nextint y con qué valor lo llama nextint creo que era 3 ¿no? acá lo llama con 3 entonces acá hay que especificar el 3 porque si acá pongo 2 o cualquier otro número nunca se va a cumplir esta condición acá estamos diciendo cuando a random se llama con nextint 3 entonces va a devolver tal cosa únicamente y exclusivamente con esa condición acá bueno se me hace un poco lío no estoy seguro qué debería devolver bien uno eligió roca dos papel y tres tijeras lo único lo único que acá le está haciendo un más uno como para hacerlo un poquito más lioso entonces nosotros queremos que devuelva tijeras sería el 3 pero como le hace el más uno sería esto sería así cero para roca uno para papel y dos para tijeras solamente que acá le hace un más uno por eso entonces tijeras dijimos dos supuestamente con esto debería devolver tijeras no es cierto acá se realiza el juego y bueno después acá hace la comparación de texto voy a poner un punto de interrupción acá así podemos ver bien qué es lo que hay dentro de consola le damos click y de paguear bien ahí se frenó en este punto y a mí me interesa ver qué es lo que hay en consola veamos mira desaparece un segundo le damos click acá en view y esto es lo que dice dice la computadora eligió tijeras y ganó perfecto entonces nosotros podríamos verificar de que haya ganado de esta forma o sea no ganó la computadora ganó el jugador bien entonces vamos a verificar este texto bueno también podríamos verificar que eligió tijeras ¿no? ahí me copié ese texto y lo pego acá modo de ejemplo y entonces la primera prueba voy a verificar que eligió tijeras copio este texto y lo pego acá bien y la segunda prueba voy a verificar que además ganó entonces lo ponemos acá y ya está ahí está computadora eligió tijeras y el jugador ganó le damos play a ver qué tal va y ahí anduvo perfectamente excelente ahí tenemos un test bien hecho ahora podremos hacer más test verifiquemos ¿qué más? que tijera le gana papel ponemos acá decimos que el usuario esta vez eligió tijeras y que tijeras vence a papel ahí está bien entonces acá ponemos que eligió tijeras y esta vez vamos a hacer que la computadora elija papel veamos cuál era papel bien supuestamente es dos pero recordemos que se le resta uno por esta suma que le está haciendo acá así que el random nos tiene que dar uno vamos a game test y va a devolver uno perfecto y acá debería decir paper y también que gano le damos play a ver qué tal va acá no me corrió bien porque escribí algo mal la opción tiene que ser con S scissors lo escribí mal le damos play de vuelta bien ahora sí funcionó perfectamente ok ya tenemos otro test completo podemos duplicarlo podemos duplicarlo y generamos uno más nos faltaría que papel le gana piedra entonces ponemos paper vence a piedra en piedra era la primera opción el número uno así que se la resta uno y es cero ya que cero es la primera opción en un array vamos al test y hacemos que el usuario eligió papel pero que la computadora eligió piedra ponemos que vuelva a cero estos números acá son medios confusos ahora lo vamos a acomodar porque nadie se acuerda que es cero y acá ponemos que la computadora eligió piedra le damos play a ver qué tal va y ahí funcionó correctamente le voy a cambiar esto del cero que es súper confuso le voy a dar clic derecho refactor introduce constante y a esta constante le voy a poner de nombre esto era piedra le ponemos opción rock y ahí queda más claro después a este este es papel le voy a poner también refactor constant le ponemos opción paper ¿ven? cuando se pone un número así que no se entiende que es a eso se lo conoce como números mágicos y hay que tratar de evitar usar números mágicos que son números que no se entiende porque están ahí a este también le ponemos opción sisos ahí quedó perfecto en todos los test que hicimos hasta ahora ganó el usuario habría que hacer uno que gane la computadora y también otro en que empaten vamos a hacer uno que empaten el nombre de esto debería ser algo así como cuando ambos eligen piedra entonces empatan entonces ponemos buen bot choose rock entonces empatan ahí está en ese test el usuario va a elegir roca y la computadora también va a elegir roca de esta forma y el resultado debería ser que ninguno ganó acá sería cero y también podemos verificar que empates haya uno de esta forma o bueno solamente que haya un empate ya con eso basta le damos play ok y funcionó perfecto a la primera bien nos faltaría hacer un test en el que gane la computadora me voy a duplicar este último de vuelta y voy a poner cuando elige roca y la computadora elige papel entonces pierna y ya acá deberíamos verificar que la no ponemos primero que la computadora elige papel el usuario elige roca acá verificamos que la computadora eligió papel y acá ponemos que la cantidad de pérdidas es uno ahí está probamos a ver qué tal va me dio un error acá cometió un typo un error de escritura es con una sola o le damos play de vuelta y ahí funciona perfectamente bien más o menos ya tenemos nuestros test ya podríamos empezar a refactorizar antes que nada me gustaría dejar un poco más lindo estos test no me gusta esto que está lo está repitiendo todo el tiempo quizás podríamos crearlo aquí arriba lo ponemos como variable privada en este lugar ahí está y para su creación vamos a hacer lo siguiente voy a cortar esto de acá y después voy a crear una función en este lugar tiene que ser pública y de nombre le voy a poner setup puede ser cualquier nombre se me ocurrió ese que es como configurar y va a ser esto que teníamos antes solamente que con la variable privada y esto se va a ejecutar antes de cada test voy a poner before each entonces esto se va a ejecutar antes de cada test y tengo que borrar el código repetido vamos a borrar esto de acá ¿qué más? esto de acá esto de acá esto y esto otro bien ahí me gusta más le vamos a dar un play a todos los tests a ver si funcionan todos bien acá me dio un error claro creo que me lié con esto del before each en vez de que sea cada uno solamente lo tiene que hacer antes de ejecutar el test ponemos before y ya voy a importar esta clase y ahora ejecutamos de vuelta a ver qué tal bien ahora funcionaron todos los tests correctamente así que ya tenemos esto funcionando bien bien ahora que ya tenemos los tests hechos ya estamos listos para refactorizar y lo primero que me hace ruido al ver esta clase es que es una función demasiado grande tiene demasiado código y se hace muy difícil de leer vamos a dividir esta función en pequeñas funciones primero dice vamos a jugar piedra, papel o tijera y tienes que escribir en roca para elegir cada una de estos ¿no? o si no salir para salir bien esto vendrían a ser como las reglas por más de que sean dos líneas la voy a separar la selecciono le doy clic derecho refactor extract method le pongo enter acá le voy a dejar en keep original signature no le quiero dar importancia y este método que se extrajo le voy a poner de nombre print game rules que van a ser imprimir las reglas de juego ¿no? entonces ahí ya nos quedó en un simple método imprimir las reglas del juego y ya bien si leemos más abajo va haciendo todo esto ya lo vamos a cambiar en un momento esto pero antes quiero ver cuando elige la computadora acá en este lugar elige la computadora lo que voy a hacer es extraer todo esto a una función separada le damos clic derecho refactor donde tenemos no no me aparece lo de extraer el método lo vamos a hacer manualmente voy a cortar todo este código y el nombre que le podemos poner es get computer choose perdón lo escribí mal sería choice ahí está get choice computer bien a esto le ponemos crear método ahí nos creó este método vamos a pegar el código que teníamos bien esto lo estaba guardando en una variable antes era el resultado ponemos int result igual a esto ah no era el comp num esta variable de acá la ponemos acá ahí está bien y esto va a ser lo que vamos a devolver le ponemos return comp num y ya entonces acá elige la opción va a imprimir un mensaje diciendo qué fue lo que eligió la computadora y devuelve eso vamos a este código y ahí bueno nos quedó mucho más chico en una sola función elegimos la opción de la computadora y después más abajo bueno acá está toda la lógica de si gana uno o gana el otro también está bastante feo y por último bueno imprime los resultados y toma la opción del usuario por si quiere volver a jugar o salir acá estoy viendo que cuando toma la opción del usuario lo hace en dos líneas trae el texto el texto que escribe y además le hace un to lowercase esto se podría reducir a una sola línea poniéndolo así y ya nos queda todo en una sola línea y más arriba creo que hace lo mismo claro ven acá tenemos dos líneas lo podemos hacer así directamente y ya y debería funcionar todo igual si queremos cerciorarnos de que funciona todo igual simplemente ejecutamos los test nuevamente y ya todos los test corrieron correctamente ven así que venimos bien en este lugar tenemos código repetido miren acá arriba dice si eligió piedra entonces eligió uno si eligió papel eligió dos y así y más abajo dentro del while tenemos si eligió piedra eligió uno y otra vez lo mismo es solamente que le suma el quit de aquí nosotros lo que queremos es una función que nos devuelva este numerito todo en uno ¿no? podríamos hacer algo así miren me voy a copiar esto de acá a ver le voy a dar clic derecho refactor no no me deja refactorizarlo le damos cortar y ya le voy a dejar un espacio así no me olvide donde estaba acá abajo vamos a crear una función le dejo este nombre para ahora modificarlo y esta función va a recibir la opción que se eligió el choice entonces acá recibimos eso y va a devolver uno de estos números entonces ponemos int choice y después el return de ese número que se eligió acá le pongo igual a cero para que tenga por defecto y acá lo voy a cambiar por get choice num bien acá no hicimos nada nuevo simplemente cortamos el código que se estaba usando acá arriba y nada más para dejarlo más simple acá deberíamos tener acá tenemos el choice num le ponemos choice num igual a y acá lo tomamos lo único le teníamos que pasar el choice este el string lo que había elegido básicamente en esta línea acá está acá está de vuelta esto de que le pida el usuario lo voy a borrar para dejarlo todo en una sola línea acá le pide al usuario algo para que elija y lo guarda en este número a ver si es siempre así no no es así solamente en este lugar y bueno y bueno acá más abajo dice que si eligió quit sale del juego ok este usa un system exit o sea frena totalmente el programa quizás lo podremos cortar y ponerlo también en este lugar ¿no? lo ponemos acá y ya y ahí se mantiene toda la lógica bien entonces cuando se llama esto ahí nos quedó mucho más corto el código y dijimos que esto se estaba reutilizando se estaba duplicando así que me voy a cambiar esta función y se está usando en este otro lugar sería acá se crea la variable voy a reemplazar todo este código por esto ahí está uno de tanto refactorizar piensa no no hubiera tardado menos si lo hubiera hecho de cero bueno a veces pasa eso se tarda bastante refactorizando y por eso siempre es mejor hacer bien las cosas en la primera y no tener que ir refactorizando después acá dice si no es ninguna de las opciones válidas como está haciendo acá el código que estaba acá antes era este decía que si eligió roca le pone uno dos y tres y si no eligió nada queda cero entonces si no eligió nada de esto o sea si eligió una opción inválida por defecto la opción que eligió va a quedar en cero porque no entra ninguno de estos así que lo que podemos hacer es para que entre en este lugar preguntar si la opción que eligió es cero ahí está ahí hicimos un pequeño cambio de lógica cuando siempre que hacemos un cambio de lógica como este lo ideal es ejecutar los test y ver de que todo esté siendo correctamente bien ahí ejecuté todo todo sigue bien no rompimos nada algo que está medio feo es que acá tenemos estas tres variables en las que se lleva el puntaje y después esto se utiliza dentro del while algo que podemos hacer es extraer esto en un objeto para llevar el puntaje de estas tres cosas creando una nueva clase que se llame scoreboard que sería tablero de puntajes y acá adentro vamos a tener anotado las victorias los empates y todo esto de aquí lo voy a copiar y lo voy a poner acá esto va a ser una variable privada y ya acá le ponemos empates victorias pérdidas bien por lo general hay que tratar de evitar usar números nativos aquí primitivos porque en las propiedades normalmente se utiliza objetos esto se llama primitive obsession que es justamente cuando armas una clase tratar de evitar utilizar variables de tipo primitivas son por muchas cuestiones si quieren después lo vemos bien pero básicamente es para evitar un valor por defecto la primera en este caso no habría problema porque si tiene que arrancar en cero también lo que suele pasar es que cada tipo de dato de nuestro dominio tiene sus particularidades características propias que no se corresponden con los tipos de datos básicos y esto lleva a necesitar implementar validaciones o operaciones propias del tipo de dato en distintos puntos de la aplicación ensuciando y repitiendo mucho el código les voy a dejar un artículo para que lean bien acerca de esto de este code smell pero por lo general para simplificarlo y resolverlo de una forma simple cuando crean una clase y trabajan con variables privadas de atributos conviene utilizar más que nada el objeto de la clase de una manera súper simplificada pero les dejo un artículo así lo leen más en detalle bien no perdamos más el tiempo con eso acá yo voy a generar los getters lo ponemos así y en vez de hacer los setters creo que sería mejor si incrementamos cada uno de estos algo así increment wins y va esto lo único que va a hacer es aumentar una victoria porque es la única funcionalidad que debería tener no creo que debería tener una funcionalidad extra entonces vamos a copiar esto incrementar pérdida y también incrementar empates entonces acá ponemos pérdidas y también empates ahí está ahora desde el juego lo que vamos a hacer es borrar esto y vamos a crear un scoreboard de esta forma y este scoreboard va a ir aumentando de acuerdo a lo que le corresponde acá este es empates así que ponemos increment empates después incrementamos las victorias y también bueno acá también acá también pero acá incrementa las pérdidas ok y después acá va a mostrar el valor de cada una ponemos de vuelta desaparece un segundo así se ve mejor increment no perdón scoreboard get wins después sacan las pérdidas scoreboard punto get lose y acá en los empates scoreboard get die perfecto ahí está un poquito mejor pero lo que vamos a hacer ahora es extraer todo este código me voy a seleccionar todo esto sí creo que todo esto voy a seleccionar y lo vamos a extraer clic derecho refactor extract method aquí le ponemos enter y este método va a recibir el scoreboard lo que eligió el usuario lo que eligió la computadora y que hace este método a ver vamos a la implementación un segundo acá está revisa si ganó si empató a partir de esta lógica de si eligió piedra o tijeras y hace todas las comparaciones y las combinaciones ahora viene lo más difícil ¿cómo se llama todo esto? ¿qué nombre le ponemos a esta función? para que describa todo esto que está haciendo a mí se me ocurre complete gameplay como que resuelve el juego que se realizó pero está medio feo no me termina de cerrar si les ocurre un mejor nombre pónganlo en los comentarios por ahora le voy a dejar este después va a mostrar los resultados esto de acá estas tres líneas también las voy a extraer vamos a hacer un refactor extract method y esta es más fácil esta se va a llamar print results y ahí está ahí le cambiamos el nombre y ya bien hicimos bastantes pero está quedando mucho mejor el código era un asco acá este código parece que era un error que había quedado porque no tiene sentido acá dice que si escribe quit va a salir pero ya iba a salir de todas formas porque esto no está dentro del while esto está fuera del while o sea si es quit va a ser un return y si no ya terminó el código esto de acá está de más es código muerto y probamos los tests nuevamente a ver si va todo bien porque eso está medio raro bien me dio un error claro me olvidé de generar el constructor en esta parte en el scoreboard ponemos public scoreboard para hacer el constructor y esto va a inicializar cada una de estas variables y ahora debería ir bien a ver probamos de vuelta los tests ok ahora pasaron todos correctamente bien y ya borramos ese código muerto no me está gustando este código en que cuando elige piedra va a devolver uno papel dos y esto uno por ahí diría bueno lo hago con un switch y un switch también estaría feo yo creo que lo ideal para esto tendría que ser un enum entonces vamos a ir a proyecto ponemos en este lugar creamos un nuevo una nueva clase le ponemos option y este va a ser un enum aunque option no queda muy claro le voy a cambiar el nombre por game option le ponemos un rename game option y acá tenemos piedra papel o tijera ahí está este cambio va a ser un cambio un poco grande en todo este código porque en vez de utilizar enteros vamos a empezar a utilizar un enum ok primero acá en vez de devolver un entero desde ahora va a devolver un game option así el nombre de game option todavía no me convence capaz después lo cambiamos pero por ahora lo voy a dejar así y el valor por defecto va a ser nulo entonces lo que podemos hacer es intentar convertir lo que escribió a una opción de esta forma ponemos game option punto value of y acá le pasamos lo que escribió pero que sucede en lo que escribió acá lo estaba poniendo en minúsculas y creo que en algún momento había un to lower case que estábamos haciendo a ver busquemos donde usamos esto bien lo usamos en dos lugares a ver este es uno y este es otro claro ven acá hay un to lower case yo le voy a hacer un uppercase así coincide con esto ven esto cuando se transforma en tu string quedaría cada uno en mayúsculas entonces de esa forma lo vamos a poder convertir correctamente entonces acá le voy a poner tu uppercase acá me puso algo de más y había otro lugar en que figuraba tu uppercase ¿dónde está? acá tu lower case perfecto entonces en este lugar simplemente hacemos un value of de la opción que eligió y ya está con esto me lo convierte automáticamente a a un game option y devolvemos eso y nos ahorramos todo este código lo que sí tema es si no está dentro de las opciones ahí creo que puede devolver un error quizás habría que hacer un try catch por el momento yo voy a hacer que si el pulso quit que salga como estaba haciendo y seguramente acá haya que hacer algo más ahora lo vamos a revisar en un momento pero ahora lo voy a dejar así bien más arriba rompimos código porque ahora esto devuelve una opción en vez de un entero entonces acá a ver en este lugar vamos a poner game option y acá dice si no hay una respuesta válida si es cero ahora en vez de cero va a ser null eso es cuando no hay una respuesta válida va a continuar y acá también esa sería la idea perfecto y acá también rompimos en este lugar en complete gameplay que estaba recibiendo dónde está choice num es un game option ahora entonces acá lo cambio por game option claro y acá va a ser una comparación en estos lugares esto va a quedar mucho mejor porque en vez de decir uno acá vamos a comparar con algo así como con roca si directamente y ya va a quedar mucho más claro lo único deberíamos hacer que la computadora también elija una de estas opciones así que acá voy a poner que la computadora va a tener un game option también ahí está esta es la computadora en un momento lo vamos a arreglar que de seguro hay que modificar más código pero ahora dice usuario gana roca con tijeras ven que cuando usamos números es necesario escribir un comentario porque no se entiende nada en cambio si usamos el enum que acá eligió roca ponemos roca versus tijeras tiene sentido este comentario de acá a la derecha y la verdad que no está súper claro lo que está haciendo acá entonces borramos esto y ya está y acá de vuelta este es tijeras contra papel me guío por el comentario que está a la derecha acá lo mismo papel contra roca ahí está bien y ahí quedó quedó mucho más claro solo me quedó este error del comnum que es lo que eligió la computadora que ahora va a ser un game option así que tenemos que modificar esta función para que devuelva un game option y acá bueno vamos a tener que modificar un poco este código acá está devolviendo un número al azar entre 0 y 3 y le suma 1 bueno no sé por qué para hacer esto lo que podemos hacer es lo siguiente podemos escribir esto ponemos game option punto values y esto nos devuelve un array con todas las opciones automáticamente y en ese array vamos a tener que la 0 es roca la 1 papel y la 2 tijeras así que simplemente tenemos que devolver uno de esos valores según la posición así sería ponemos este valor que es lo que eligió la computadora y devolvemos eso lo único que para que esto funcione no debería estar haciendo este más 1 de acá que complica todo ya que va a ser una opción que puede ser 0 1 o 2 recordemos que este es un valor al azar es más quedaría más claro si acá diría random value y ahí está entonces de todos los game option que tenemos que es piedra papel o tijeras va a devolver un valor al azar entre 0 y 3 y acá esta comparación que hace está media fea también si vamos al caso lo podríamos reducir todo en 1 es más miren vamos a hacer esto voy a guardar esto en una variable que va a ser la que eligió lo voy a poner acá arriba y esto que está haciendo del número al azar lo podría poner todo directamente acá adentro en el random value todo en una sola línea ¿ven? quedó un poquito difícil de leer ¿sí? no pero creo que está bien creo que está bien así es un número al azar entre 3 y de todo el enum creo que está bien entonces ahí tenemos la opción que eligió y después lo que nosotros queremos imprimir es cuál de esas opciones eligió todo esto lo podemos reducir en dos líneas puedo poner este mensaje de acá y en vez de acá poner roca ¿qué vamos a poner? y la opción si la tenemos ya elegida ponemos opción to string y to lower case así que exactamente como lo teníamos ¿ven? nos va a imprimir roca en minúscula o papel o tijeras y ya me puedo cargar todo este código ¿ven? y ahí me quedó muchísimo más simplificado perfecto ahí quedó mucho mejor le vamos a dar play a los tests a ver si va todo bien ¡ojo! 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 nos falló un test bien esto de la salida nos falló no en un constant game motion quit bien 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 hay un test que falló y acá nos dice en esta línea en la línea 80 de game le damos clic y nos da acá en este value of claro era lo que decía que puede ser que acá no lo encuentre y también hay que cubrir el caso de que si el usuario escribió cualquier cosa si escribe cuido o cualquier cosa lo que tiene que devolver es nulo o sea no tiene que hacer nada entonces a esto lo podemos resolver de la siguiente forma primero este choice num acá quedó medio colgado lo voy a cambiar por selected option y lo vamos a igualar acá a este valor y después vamos a devolver ese valor la diferencia es que acá sí vamos a hacer un try catch para ver si hubo algún tipo de error si hubo un error esto va a quedar con un valor nulo o bueno no hace falta en realidad ponemos return null y ya y listo ahí nos queda ah y acá también acá había quedado un lowercase este también está mal acá va uppercase perfecto y vamos a ejecutar nuevamente todos los tests a ver que tal va le damos play perfecto y ahora corrió todo como corresponde otra cosa que podríamos modificar es esto que se repite bastante lo de que suma un punto cuando gana esto lo podemos seleccionar refactorizar extraer método y acá le ponemos wins que es cuando gana ¿qué me pone acá? no entiendo lo que me puso ah era para reemplazar este código de acá sí le he repuesto que sí bueno lo reemplazo manualmente y ahí queda entonces cada vez que gana va a ser estas dos líneas por más que sean dos líneas queda mucho más claro y esto debería ser cuando pierde perdón cuando empata ponemos extraer método ¿dónde está? no lo veo extract method y este va a ser cuando empata ahí le cambio el nombre y por último cuando pierde le ponemos refactor extract method loose y este else está de más no es necesario lo podremos borrar y ahí quedaría acá revisando el código creo que esto no tiene sentido miren hace un if choice num igual a null y después un while choice igual a num esto es lo mismo o sea este if no tiene sentido lo podría sacar y va a funcionar todo exactamente igual así que lo borramos y ejecutamos los tests por si acaso y corre todo exactamente igual era código que nos servía acá también todo este código se podría resumir mucho más o sea podríamos poner un or acá en estos tres casos gana entonces podría cortar todo esto y concatenar acá en la expresión con un or de esta forma y acá borro todo esto y también pongo un or y listo y me queda todo en una sola línea de esta forma uff muchísimo más corto a ver le damos pedí a los tests ahí me faltó un paréntesis de vuelta y ahí anduvo todo perfecto muchísimo mejor bien toda esta lógica todavía se puede seguir mejorando mucho pero creo que ya se hizo un poquito largo esto se podría tirar acá arriba estos comentarios ya no tienen sentido nada de esto y no me está gustando estos dos wild yo creo que se podría resumir todo en un solo wild sin hacer tan dolido pero bueno se los dejo de tarea tarea para la casa pero creo que se mejoró bastante de lo que ya estaba comenzamos a trabajar con Cucumber básicamente Cucumber sería una capa intermedia entre el testing que nos va a permitir leer de una manera muy fácil los tests vendría a ser prácticamente la documentación del testing pero 100% funcional y lo bueno es que si en tu equipo de programación tienes QAs que no no tienen tanta conexión con la programación les va a ser de una manera muy fácil poder generar el testing con Cucumber miren lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente nosotros teníamos este proyecto en que simplemente es un juego de piedra papel o tijera que está aquí obviamente lo pueden descargar de la descripción por si se saltearon todo lo que hicimos hasta ahora y llegaron hasta este punto simplemente descarguense este proyecto acá está el código que estuvimos programando y después acá tenemos un archivo que se llama GameTest en donde estaba todo el testing con Moquito y con JUnit lo que vamos a hacer ahora es adaptar este testing que hicimos a Cucumber entonces lo primero que necesitamos es instalar un plugin en IntelliSign así que vamos a File Settings y aquí buscamos Plugins uy escribí mal Plugins de esta forma vamos a esta parte de Plugins y después vamos al Marketplace y acá en Marketplace vamos a escribir Cucumber bien acá tenemos que instalar este de aquí yo ya lo tengo instalado y probablemente les pida reiniciar el IDE y a su vez también tenemos que instalar a ver si acá lo tengo Gherkin este de aquí bien una vez que hayan instalado estos dos y reinician el IDE después vamos a tener que agregar una dependencia en nuestro proyecto así que vamos al archivo POM.xml a la parte de dependencias y vamos a agregar dos dependencias acá yo las tengo copiadas son estas dos de aquí una es IO Cucumber Cucumber Java 8 y la versión 7 y la otra esta parece más de lo mismo creo que no es necesaria la voy a borrar y vamos a probar y si no bueno la agregamos bueno agregamos esta dependencia de aquí después vamos acá a Maven actualizamos todos los imports así se descarga esta dependencia bien y ya con esto podríamos trabajar con Cucumber ok para trabajar con Cucumber dentro de nuestro proyecto en esta parte vamos a crear algunas cosas en la parte de testing voy a crear un package nuevo le ponemos de esta forma y el nombre que va a usar va a ser resource ahí lo tenemos y dentro de esta carpeta vamos a poner los archivos que son propios de Cucumber voy a crear un nuevo archivo file y de nombre le voy a poner game.feature la extensión feature es propia de Cucumber le ponemos enter y nos va a crear este archivo y acá adentro vamos a escribir los escenarios de prueba para nuestro juego la estructura va a ser la siguiente primero se escribe el feature con el que vamos a estar trabajando en este caso bueno es súper simple porque es un juego de piedra, papel o tijeras y no es que tenga muchas features es solamente el juego este y nada más así que en feature voy a poner una descripción del juego juego, piedra, papel o tijeras y nada más como ven ya del vamos vemos que es mucho texto mucho escrito justamente la idea de Cucumber es poder redactar todos tus escenarios de prueba para que queden como si fueran documentación pero que sean funcionales y un feature va a tener escenarios de pruebas van a ser las distintas pruebas que se van a realizar entonces ponemos escenario dos puntos y el escenario podría ser no sé algo como probando distintas combinaciones del juego y ahí probamos si piedra le gana papel o que sucede con tijera con piedra y cosas así la estructura del testing va a ser la siguiente vamos a utilizar la palabra reservada given para describir la situación le voy a poner así ejemplo después when para ejecutar la situación y después then para definir qué debería haber al final entonces es given when then entonces podría ser por ejemplo más traducido dada con given dado que el usuario no sé elige piedra y entonces en el buen podría ser que la computadora elige tijeras entonces debería haber ganado el usuario porque piedra le gana tijeras y de esta forma va a quedar redactado el testing para que se pueda leer y se entienda cuál es la prueba y sin embargo cada uno de estos puntos va a tener una funcionalidad que vamos a crearla conectada con el código bien revisemos un segundo el testing que ya teníamos antes y vamos a adaptar alguna prueba tenemos esta prueba ¿no? acá ¿qué dice? que el usuario elige piedra y que entonces piedra vence a tijeras porque la computadora eligió tijeras lo que hace es verificar que el mensaje final sea que haya ganado ok les muestro rápidamente el juego por si acaban de llegar si no adelante en unos 10 segundos el juego es este dice que hay que elegir entre piedra papel o tijeras elijo piedra acá bueno me dice que perdí porque la computadora eligió ven acá dice la computadora eligió papel entonces me ganó y acá puedo jugar de vuelta o simplemente escribir quit para salir y ahí termina súper simple acá quedaría más o menos de la siguiente forma según el test este este de que el usuario elige piedra y la computadora tijeras sería algo así given the user will choose stone ah perdón usamos rock ahí estamos diciendo que el usuario va a elegir piedra y vamos a decir ponemos un and podemos también ponerlo así la computadora va a elegir tijeras de esta forma entonces que sucede bueno van a jugar esa vendría a ser la acción entonces bueno they play cuando ellos juegan cuál sería el resultado esperado el resultado sería que el usuario ganó entonces ponemos the user wins así de simple como ven esto sí está hecho para humanos es súper fácil de leer cualquier persona relacionado con el testing puede venir leer esto y se entiende perfectamente que está haciendo ahora la idea es conectar esto con lógica de programación lo primero que tenemos que identificar es qué palabras queremos que sean un poco dinámicas acá en este caso la palabra roca y tijeras me gustaría que sean dinámicas ya que me gustaría poder reutilizar este test pero con otros valores así que estas dos palabras las voy a poner entre comillas que haciendo esto nos va a servir para que sean dinámicas bien ahí lo tenemos ahora le vamos a poner el mouse encima y acá nos deja crear el step este nos va a permitir crear una funcionalidad que adapte este fragmento con lógica de código miren le damos clic aquí y acá bueno todavía como no creamos ningún archivo de java que conecte con esto lo vamos a crear ahora le vamos a poner de nombre game steps así steps vendrían a ser como pasos y cada uno de estos es un paso para el testing le ponemos ok y ahí nos creó automáticamente todo este código esta clase que nos acaba de crear se encuentra acá se creó acá game steps en este lugar bien y acá lo tenemos como ven acá está poniendo the user will choose string ven no es que está diciendo que el usuario va a elegir piedra sino que acá le estamos pasando ese valor entre comillas como un parámetro dinámico que va a entrar como parámetro acá en esta función así que acá le voy a poner game option o lo que haya elegido lo único que no me gusta de esto es que esta anotación de cucumber no está funcionando eso es porque esa librería que no importamos la debe estar utilizando para esto y yo me confundí volvamos nuevamente acá la al pom xml y vamos a agregar esa dependencia que faltaba miren la voy a pegar acá es bastante parecida solamente que acá pone cucumber java y de seguro la necesitamos para estas anotaciones le doy importar nuevamente ahí se acaba de importar y ven ya se solucionó automáticamente esta anotación que no estaba funcionando esta anotación yo la voy a borrar así queda más fácil de leer de esta forma y la voy a importar y ahí me gusta más como se ve entonces ahora cuando volvemos al archivo feature ven la primera línea cambió de color eso es porque la encuentra en el código y si mantenemos control y le hacemos clic vamos a ir a esa definición del step ven y acá nos encontramos antes de ponerle lógica a esto lo que voy a hacer es crear cada uno de estos steps a este le voy a poner create step definition en game steps y ahí me creo esta función vamos con la próxima day play create step definitions ahí está y esta última bien entonces acá tenemos cada uno de estos pasos de estos steps que se van a ejecutar y la idea es ahora agregarle una lógica para definir qué es lo que va a hacer internamente entonces la idea sería adaptar este test a esto de aquí lo que voy a hacer por ahora es copiarme este test con todos sus pasos y lo voy a poner en este lugar ok acá nos faltan algunas cosas nos vamos a importar todo eso que son todas estas líneas de moquito y me voy a copiar todo esto perfecto así que lo ponemos aquí también para hacer este test tienes que tener conocimientos acerca de moquito que lo acabamos de ver por si te salteaste todo el curso este test básicamente dice que el usuario va a elegir primero piedra y después en la segunda vuelta va a elegir salir ¿no? y la computadora va a elegir la opción de tijeras y después juegan y el resultado final es que la computadora eligió tijeras y que ganó el usuario entonces acá podemos identificar algunas cosas de manera bastante rápida primero estos answers en que identifica quien ganó esto hace referencia a acá en la parte que dice que el usuario ganó entonces yo podría cortar esta parte ahora la vamos a mejorar y la voy a poner en este lugar pero más o menos la idea sería que acá compruebe de que el usuario ganó después acá dice entonces ellos juegan sería este el game.play que es cuando juegan así que ese game.play lo vamos a poner aquí y acá dice la computadora elige tijeras entonces en esta línea que es cuando la computadora elige vamos a ponerlo acá de esta forma y nos quedó solamente esta línea que es cuando el usuario elige piedra perfecto ahí se debería estar cumpliendo todo a la perfección lo único que hicimos fue el test sigue siendo el mismo solamente lo separamos en distintas funciones que se van ejecutando una a la vez veamos si funciona la verdad no estoy seguro si va a funcionar lo que vamos a hacer es pararnos aquí a la izquierda le damos clic aquí y le ponemos ejecutar run escenario y de esta forma nos va a ejecutar este test y vemos que tal va acá nos dio un null pointer exception nos dice que no existe scanner y ahora que veo creo que nos faltó copiar algo más en este test en la parte más arriba teníamos esta anotación para indicar que vamos a utilizar Moquito en la clase creo que faltó copiar esto así que se lo agregamos acá arriba otra cosa que estoy viendo es que nos faltó copiar la función before si vamos acá a game test acá nos vamos a encontrar que tenemos la función setup con la anotación before esto se va a ejecutar antes de cada test entonces me voy a copiar esto lo vamos a pegar aquí y esta anotación en vez de tener acá estamos utilizando la anotación de shape unit ven si vamos acá arriba este before está utilizando la de shape unit en cucumber esto no va a funcionar lo que tenemos que hacer es utilizar la misma anotación pero la de cucumber si borramos esto y vamos acá ahora cuando le damos importar ven tenemos dos opciones una que es la de shape unit y otra la de cucumber como lo ejecutamos desde cucumber lo que vamos a hacer es que se ejecute esto antes de iniciar cucumber entonces de esta forma debería andar bien ok probamos una vez más a ver que tal va le damos play y ahora funcionó correctamente dice que corrió un escenario que funcionó bien a ver si nos los deja expandir ahí está y que dentro de este escenario corrió todos estos test ven perfecto excelente tenemos nuestro primer test completo el texto de este escenario no es claro esta es una prueba de solamente si el usuario gana cuando elige roca y la computadora tijeras así que lo voy a actualizar ahí está el usuario gana cuando elige roca y la computadora elige piedra tijeras se me hace un lío las combinaciones bien acá tenemos nuestro primer escenario hagamos otro más voy a duplicar esto de acá y ahora digamos que el usuario elige tijeras y la computadora elige papel ¿no? quedaría algo así entonces esta vez el usuario va a elegir tijeras y la computadora papel de esta forma en vez de duplicar código lo que vamos a utilizar es reutilizar las funciones que creamos si le damos control clic acá acá le estamos pasando la selección pero lo único malo es que acá esto está hardcodeado este nombre no me gusta quedaría mejor como user option que es lo que eligió el usuario y esto simplemente se lo voy a pasar en vez de roca es el texto que va a pasar por aquí de esta forma y así queda dinámico así que ahora le estamos diciendo esto en la primera bueno le pasamos el texto roca y entonces sigue funcionando exactamente igual y en la segunda le vamos a pasar el texto tijeras entonces nos va a funcionar correctamente el usuario va a estar eligiendo tijeras después tenemos que hacer lo mismo para cuando la computadora elige acá este argumento lo voy a poner computer option bueno mejor sería selection acá también voy a poner selección ahí está y en vez de ah claro esto devuelve directamente un número bien esto habría que modificarlo tenemos que pasa que es diferente en el código como lo hace la computadora si elige piedra es cero papel uno y tijeras dos por ahora lo voy a hacer así rápido ahora lo vamos a refactorizar pero debería ser así si las selecciones tijeras ponemos así equals a esto tendremos que poner como que la opción elegida es tijeras algo así sería esto si lo voy a declarar acá arriba así nos queda dinámico y se lo vamos a pasar acá bueno pero debería ser lo mismo también para piedra y papel entonces esto es piedra papel opción rock y opción paper está un poquito feo esto ahora lo vamos a acomodar pero bueno por ahora lo dejo así bien entonces esto debería funcionar a ver le vamos a dar play casi fueron bien todos los steps menos el último que dice que el usuario debería haber ganado acá el problema es que en este step cuando el usuario debió haber ganado está haciendo más de una cosa no es solamente que el usuario debió haber ganado sino que también está verificando que la computadora eligió tijeras yo lo que haría sería dividir esto en dos steps así queda más prolijo podríamos poner then se verifica que la computadora eligió tijeras algo así verify that the computer choose scissors le ponemos create the step definition en game steps y acá me generó el código ok ¿dónde estamos? bien acá vale entonces vamos a cortar esto este step y lo voy a pegar acá y esta sería la selección de la computadora y acá en vez de utilizar la palabra scsource la vamos a hacer dinámica borrando la palabra scsource la vamos a recibir por parámetro de esta forma entonces ahora le pasamos esto por parámetro y en el anterior deberíamos hacer lo mismo le ponemos esto ah este está bien la computadora elige tijeras y verifica que elige tijeras acá sería papel no tijeras eso y lo único que habría que cambiar es que acá esto se llama den debería ser un and ya que comprueba que la computadora eligió papel y que el usuario ganó sería eso y acá también y voy a ejecutar todas las pruebas a ver si va bien y ahí corrieron todas perfectamente excelente bien vamos a hacer el tercer test que es el tercer caso en el primero el usuario eligió piedra en el segundo tijeras y en el tercero debería elegir papel también nos faltó cambiar el texto de aquí ah no está bien el texto bien entonces en este caso voy a elegir papel y para ganar la computadora debería elegir piedra de esta forma entonces acá ponemos que la computadora elige piedra y ahí está este es súper simple le damos play a ver qué tal va y anduvo todo perfectamente bien ven cómo va quedando y queda de una forma que es muy fácil de leer ahora tenemos que hacer que el usuario pierda así que voy a duplicar este último test y lo voy a invertir en vez de que elige papel va a elegir roca y que la computadora eligió papel y entonces en vez de ganar ponemos luz bien entonces acá tengo que invertir esto verificamos que la computadora elige papel y ahí está y en vez de que el usuario gana tendremos que poner que pierde le damos este step pongo el mouse encima create step definition y acá lo tenemos me voy a copiar el de cuando gana ya que es bastante parecido pero solamente verificamos la cantidad de pérdidas cambia solamente este texto lo ponemos acá y ya está ya debería andar a ver le damos play y anduvo perfectamente bueno y voy a agregar uno más que es cuando empata vamos a poner que empata cuando ambos eligen piedra entonces todos eligieron piedra de esta forma y acá voy a poner que empata lo creamos el step este lugar va a ser igual que el que acabamos de crear este de cuando pierde pero con empate acá me faltó una S de empates y ahí está bien le damos voy a parar todos juntos le doy play a todos los tests a ver que tal van perfecto y funcionaron todos correctamente excelente bien y con esto ya terminamos con esto tenemos completo nuestros tests en Cucumber a continuación vamos a realizar un proyecto más con Moquito para que agarremos más práctica en este proyecto no vamos a ver nada nuevo es solamente para hacer un poquito más de práctica nada más vamos a hacer un ejercicio para aprender a aplicar correctamente Moquito lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo proyecto en Spring Boot y yo por lo general estoy más acostumbrado a usar esto para crear un proyecto en Spring Boot ponemos Spring Boot Start Project acá en Google y el primer link que nos aparece a ver dónde está creo que era este Start Spring IO esta sí sería Start.Spring.io y lo que hace esto es generarnos un proyecto de Spring Boot ya preparado para trabajar si no también en la descripción van a poder descargar los archivos de este tutorial y trabajar directamente desde ahí acá en el nombre le voy a poner en vez de example curso Artifact el nombre del proyecto va a ser Java Testing y ya y va a compilar a un war bueno vamos a usar Java 11 creo que ahí está bien por ahora y dependencias le vamos a agregar Spring Web aquí está ok le damos generar así se descarga acá lo tenemos lo abrimos y yo lo voy a descomprimir en el escritorio ven acá tenemos el proyecto ya creado lo tiro acá en el escritorio y ahora desde IntelliJ IDEA voy a abrir el proyecto vamos a File en Open buscamos acá en el escritorio acá en el escritorio y Java Testing le ponemos ok lo voy a abrir en esta ventana bien y ahí ya lo tenemos puede ser que les haya aparecido un cartelito aquí abajo a la derecha que diga de abrir el proyecto como Maven con Maven si les apareció eso le tienen que dar que sí esto no es otra cosa lo que aparece y acá tenemos el proyecto tenemos el POM.xml con la estructura en el source vamos a encontrarnos con el Java Testing Application este quedó un poquito feo el nombre del proyecto pero bueno no importa esta anotación que dice Spring Boot es justamente para que la aplicación se inicie como Spring Boot y en este proyecto lo que podría hacer tranquilamente puede ser que sea un API REST ¿no es cierto? un servicio que le consultemos para que nos devuelva información como podría ser por ejemplo el clima que creamos un servicio que nos diga cómo va a estar el clima mañana si va a llover temperaturas y cosas así vamos a armarlo con una estructura clásica de crear distintas capas una para los controllers otra para los servicios New Package Services otra para los modelos y creo que no nos va a hacer falta base de datos así que el repositorio no va a ser necesario bien entonces nos vamos a manejar en estas tres capas primero vamos a crear un controlador que es por donde va a entrar el usuario de nuestro proyecto ponemos una nueva clase y el nombre le voy a poner weather controller que weather bueno significa clima ¿no? creamos la clase y acá tenemos nuestro controlador acá le voy a hacer un rest controller con esta anotación ya hacemos que funcione como un servicio rest nuestra API y ahora vamos a crear un endpoint este va a devolver simplemente un string a modo de prueba que se llame get weather así bien simple le pongo que devuelva test ya que es de prueba y se va a llamar con el get mapping ahí está y acá le tenemos que especificar la URL que va a llamar para devolver esta información por ejemplo si ponemos barra API por defecto cuando entren a esta URL va a traer esta información voy a poner weather también ahí está bien ahí creo que tenemos lo básico vamos a probarlo me desaparezco un segundo y en la parte de arriba a la derecha acá tenemos Maven le damos click expandimos vamos a plugins a Spring Boot y le damos en Spring Boot Run en este lugar doble click y lo que hace esto es levantar nuestro servicio esperamos un momento a ver qué tal va bien ahí levantó bien ven acá vemos el mensaje que dice que levantó Tomcat en el puerto 8080 entonces ahora si vamos a Google Chrome abrimos una nueva pestaña ponemos localhost 8080 barra barra api barra weather ahí tenemos el mensaje de prueba ven esta fue la ruta que acabamos de armar y nos devuelve este string perfecto bien hasta ahora no vimos nada de testing ahora la idea es que veamos un poquito de testing relacionado con esto nosotros podríamos ir armando el test de esto si vamos acá en la parte de test podríamos crear el test del controller lo ideal es tratar de mantener la misma estructura por ejemplo no crear el test aquí suelto sino crear también un package que se llame controllers y dentro de este controllers vamos a crear el test weather controller test y ahí lo tenemos acá bueno esto es como un shayunit común nosotros podemos hacer un get weather así bien simple acá vamos a tener la anotación ¿cómo se llamaba? test bueno por ahora lo dejo así porque no hay nada para probar ahora lo vamos a modificar pero la idea sería la siguiente que cuando llamemos a este get que nos devuelve el clima pero que no nos va a devolver un string nos va a devolver un objeto que lo vamos a crear ahora que se va a llamar weather así que vamos a models le ponemos new shava class y acá ponemos weather esto nos puede devolver esto nos puede devolver si va a estar soleado o como va a estar el día en ese caso se le podría decir status también nos puede decir la temperatura mínima min temp y también la temperatura máxima bueno más o menos eso sería lo mínimo para hacer los getters y setters y todo eso yo voy a utilizar longbok simplemente vamos a google y escribimos longbok dependency así abrimos acá el primer link y acá lo tenemos nos copiamos esta dependencia y la pegamos en el pom xml donde está donde está acá en la parte de dependencias guardamos y ahora bueno acá ya podremos importar la clase de weather y en weather ahora para crear los getters y setters simplemente lo podemos hacer por variable pero también lo podemos hacer acá a toda la clase le ponemos acá ah bueno todavía no se me cargó esto de longbok le vamos a poner recargar bien ahí terminó ahora si pongo el mouse encima me importa la clase perfecto y también el setter ahí ya está también lo podemos hacer el toString y el equals and hashcode ya entonces con esto ya nos genera todo ese código que la verdad que era bastante cansador y demasiadas líneas cuando se trabaja en java de crear los getters y todo eso perfecto entonces en el weather controller ahora en vez de devolver eso va a devolver un objeto weather entonces tranquilamente podremos crearlo acá así a modo de ejemplo le ponemos una temperatura a modo de ejemplo y por último un status que está nublado clouding perfecto si guardamos y levantamos nuevamente esto lo voy a frenar y lo voy a levantar de vuelta ahora cuando entramos a barra api barra weather nos devuelve este jason con toda la información que da nuestro servicio de java nos dice que el status es nublado la temperatura mínima y la temperatura máxima a la hora de armar un servicio rest es sumamente importante que respetemos las responsabilidades de cada capa que pasamos a armar la capa de controller es simplemente ese punto de acceso por el que van a entrar los usuarios lo que deberíamos hacer nosotros es todo lo que sea lógica como puede ser llegar a ser esto que esté en la capa de servicio no en la capa en la capa de controllers entonces acá en la capa de servicios vamos a crear primero una una clase más que se llame weather service de esta forma a esta le ponemos la anotación service y va a tener una función bastante parecida a esta bueno de hecho va a ser prácticamente igual pero esto ya va a ser la lógica del servicio entonces ahí nos queda más desacoplado el proyecto y desde el controlador nosotros vamos a llamar al servicio ¿de qué nos sirve esto? justamente quizás en algún otro momento tengamos otra url en otro controlador en otro controlador que necesite utilizar el servicio de clima entonces ahí ya tenemos la lógica solamente en el servicio y es reutilizable esa es la idea ok entonces todo esto me lo voy a quitar y ahora vamos a llamar al servicio para hacer eso creamos una variable en este lugar que sea el weather service le pongo el nombre servicio y acá le ponemos auto wire para que se haga la inyección de dependencias y cargue este objeto automáticamente en este lugar esto bueno es más de Springwood no va tanto de lo que es del curso pero si quieres indagar más sobre esto tengo un curso de Springwood en este canal ahora acá le ponemos service punto get weather y ahí nos va a traer esta información hasta acá no hay nada nuevo a mí lo que me interesa en realidad es cómo vamos a hacer el testing de esto lo que nosotros vamos a hacer es que cuando querramos probar el testing de este controller es verificar que se esté llamando correctamente al servicio al final la única lógica que tiene esta función es llamar al servicio nada más entonces en nuestro testing de controller tenemos que verificar eso acá lo que vamos a hacer primero es crear un user controller de esta forma ah perdón no user controller no weather controller ya me estoy liando voy a poner el nombre controlador y acá le vamos a agregar una notación que se va a llamar inject mocks esta de aquí le damos enter ahí nos la importa automáticamente y de esta forma vamos a estar moqueando se le dice a este objeto de aquí cosa de poder realizar pruebas y ver cómo se comporta entonces perdón no es que estamos moqueando esto sino que dentro va a tener objetos moqueados el objeto que nosotros vamos a moquear va a ser el servicio miren creamos el weather service de esta forma y este va a ser el objeto moque que significa que sea un objeto moque que que no es real que es de prueba no estamos teniendo este objeto verdadero sino que simula que está solamente para ver cómo funciona entonces desde aquí cuando nosotros llamemos al controller y pongamos get weather internamente en el proceso de get weather cuando trate de llamar al service get weather acá no va a estar realizando esta función realmente sino que simula que se está realizando nada más y para que simule eso nosotros tenemos que indicar qué funcionalidad va a tener entonces acá podemos poner when de esta forma service punto get weather acá tenemos que importar el when import static method y después un punto then sería un then return acá lo que decimos es cuando se llame al método get weather del servicio va a devolver y acá tenemos que decir qué objeto va a devolver en este caso vamos a crear un weather mock a ver que me importa la clase ponemos el new weather y le ponemos los valores temperatura máxima temperatura mínima y el status cloud nublado entonces nos va a devolver este objeto qué significa esto haciendo esto con esta prueba cuando la ejecutemos acá en el servicio perdón acá en el controlador cuando llame a esto lo va a ignorar totalmente y va a devolver este objeto que creamos acá o sea nunca va a entrar dentro del servicio todo esto no lo va a estar haciendo es más le voy a cambiar los valores así lo vemos un poquito mejor acá le voy a poner que hace 30 grados 15 y que está soleado no sunny ahí está y de qué nos sirve esto no justamente la idea es que probemos únicamente la funcionalidad del controlador si no estaríamos haciendo esto del monk estaríamos probando también el servicio y solamente queremos que pruebe el controlador y nada más el resto bueno ya tendrá su propia prueba entonces cuando llamamos acá al get weather vamos a tener un resultado y acá podemos verificar algunas cosas primero a ver lo voy a separar un poquito ahí está podemos verificar ponemos verify de esta forma y verificamos que el servicio se haya llamado acá le podemos poner una coma y creo que es así a ver claro se pone acá times de esta forma y una vez entonces con esto le estamos diciendo verificar que el servicio llamó por lo menos una vez a la función get weather o sea a esta función de aquí que se llamó por lo menos una vez bien y para probar esto creo que me está faltando agregar algo acá en la clase sí acá tenemos que poner una anotación más que se llama extend width y le ponemos moquito extension ahí está punto class y de esta forma le indicamos que va a utilizar moquito bien creo que ahí está a ver le vamos a probar dar run a ver qué sucede bien ahí acaba de ejecutar y funcionó correctamente ahí verifica que se llamó correctamente al get weather si nosotros hubiéramos puesto acá dos hubiera intentado verificar que se haya llamado dos veces a ese método del servicio y si le damos play ahí no funciona porque bueno se llamó solamente una vez perfecto entonces con moquito podemos ver eso podemos simular algunos objetos para que no funcionen realmente imaginémonos si esto estuviera impactando en una base de datos modificando algo bueno con moquito podemos simular ese objeto así no impacta en la base de datos y podemos probar la lógica interna de nuestra clase vamos a aprender un poco acerca de los test de mutaciones la idea básicamente con los test de mutaciones es la siguiente yo acá tengo un proyecto que se llama p-test el cual lo van a poder descargar desde la descripción del video y acá tenemos una clase súper simple que se llama range validator que acá pone una función que dice is valid recibe un número y si este número está entre 0 y 100 va a ser true y si no va a ser false súper simple no tiene mucho más lógica que eso y después tenemos un range validator test y acá en este range validator test bueno hacemos distintos tipos de pruebas la idea de los test de mutación es que si nosotros modificamos algo de este código por ejemplo que acá diga mayor a 1 y estos test siguen funcionando todos correctamente significa que no estamos haciendo un buen test en que no estamos contemplando todas las opciones del código ya que si nosotros modificamos algo de este código algún test debería fallar esa es la idea y para hacer estas pruebas y no hacerlas manualmente como estamos haciendo ahora mismo hay ciertos plugins que nos facilitan la vida nosotros si vamos a file settings y después vamos al apartado de plugins acá en marketplace vamos a buscar pit test de esta forma y bueno acá yo ya lo tengo instalado pero deberían instalar este plugin que se llama pit mutation testing idea una vez que lo instalan seguramente van a tener que reiniciar su id y este proyecto en el archivo pom.xml está configurado de la siguiente forma a ver un segundo acá dentro de del tag build y del tag plugins este proyecto además tiene un plugin instalado que es esto acá que es pit test ven con esto nos va a permitir utilizar este plugin para realizar las mutaciones es un poquito larga la configuración pero bueno se la pueden copiar de acá ok veamos cómo funciona nosotros vamos a proyecto le damos clic derecho bajamos y acá dice a ver pit test en todo este proyecto en todas estas clases del proyecto le damos clic acá y lo que va a hacer es realizar estas mutaciones automáticamente para ver qué tan completo está nuestro testing bien y acá nos da el resultado ven acá nos pone todo lo que estuvo haciendo las estadísticas y dice que tiene que nuestro código tiene un coverage del 100% que está bien probado también acá nos está dando un reporte si le damos clic acá a ver vamos a ver bien parece que está perfecto ven dice que las líneas que están programadas están totalmente cubiertas y todo va perfecto en caso de que algún test no haya funcionado o que no lo haya o que falta algún test acá nos indicaría que que estamos haciendo un coverage por ejemplo del 70% y que falta cubrir determinada línea del código quizás no dice que bueno acá solamente hay una sola línea de código pero nos dice esta línea no está cubierta por este test y entonces ahí nos indica que bueno que la deberíamos cubrir la verdad que está bastante bueno y nos sirve para prevenir problemas después con sonar que bueno sonar es otro plugin que vamos a ver ahora mismo cuando me refiero a que nos sirve para prevenir errores en sonar es cuando en un proyecto se utiliza sonar del lado del servidor bueno ahora lo vemos sonar es una herramienta que nos va a permitir auditar nuestro código para saber qué tan bien programado está existen varias versiones de sonar tenemos una que es propia para utilizar dentro de IntelliShade y también hay otra que se utiliza más en los servidores si nosotros queremos utilizar sonar aquí en IntelliShade vamos a file settings después acá buscamos plugins vamos a marketplace y acá escribimos sonar y acá vamos a encontrar sonar link vamos a instalar esto esperamos a que termine y probablemente tengamos que reiniciar el IDE bien ahí se acaba de terminar de instalar y se reinició el IDE y cuando abrimos de vuelta el proyecto en el que estamos trabajando en este caso es un juego de piedra o papel o tijeras bastante simple nos dice abajo que está ejecutando un análisis de sonar si vemos ahora tenemos una pestaña nueva que dice sonar link si le damos clic acá automáticamente nos está auditando nuestro código revisando qué cosas se podría mejorar no son necesariamente errores pero nos dice qué buenas prácticas podríamos aplicar entonces no sé por ejemplo acá me dice que en la línea 20 estaría bueno modificar algo que este sistema está demasiado largo y es cierto vemos el código y está demasiado largo que estaría bueno si es mucho más corto y así como esto que no es necesariamente un error pero es una buena práctica para mejorar nuestro código tenemos muchísimas más cosas bueno en realidad no hay tantas es todo un poco más de lo mismo acá me indica cambiar el que dice mover el archivo a otro package bueno no le demos tanta importancia pero está bueno tener esto cosa de que mientras vamos programando nos va a ir indicando qué cosas podríamos mejorar en nuestro código bueno gente llegamos ya al final del curso espero que lo hayan disfrutado que le hayan sacado mucho provecho y díganme en los comentarios qué otro curso le gustaría que armen así que nos vemos hasta la próxima